¡Suscríbete al canal! ¡Mendigo nublado! Mira, ahorita todos los días son como el chino, igual de feos y amargados. Oiga, familia, ¿cómo está? Ya aquí está Giselle Bravo, ya está aquí el chino al aire todo pegadito y ya está así, sois ahí el día de hoy. Efectivamente, don Cheto. Señores, viernes, pero ¿saben qué? Ahorita que hablando de eso de que según todos los días son amargados, deberíamos hacer una encuesta de que hay gente que le ha beneficiado la pandemia. ¡Ay, cómo jodes con lo mismo! Es que aspecto. No, al revés. Ha habido gente que ha hecho billete, ha habido gente que le va mejor en el trabajo. Hay gente que lo de la pandemia le ha ido mejor que peor. Fíjate que sí, chino, a usted me gusta la idea, me gusta... Saludos al chino que ha hecho su marca lucrando con la gente y con el dolor. No, lucrando con la pandemia, lucrando con la pandemia, vendiendo máscaras. No, ¿sabe cuál es lo malo? Estoy bien güey, las doy a tres dólares. ¿Cuándo? No, la gente las venden a diez, a doce. No, a cinco las venden. Yo aquí para la casa las venden a cinco bolas, vale. ¿A poco sí, señor? Tú le deberás vender a cinco baros porque las envías, mensuales. No, y aparte voy a poner unas a cinco hoy, pero van a tener filtro. Ah, también perronas. Pero hoy me llegan, por eso no he puesto nada. Pero esa es otra historia. Oiga, pues ya después de la presentación, queremos también de alguna manera, de una vez darle la bienvenida a nuestra amiga, la sexóloga y psicóloga y todo ella, Edelmira Cárdenas, que va a estar como cada viernes con nosotros, la guapa Edelmira Cárdenas, que de algo nos va a hablar. ¿Cómo estamos, Edel? Muy bien, queridos amigos, buenos días. ¿Cómo están? Yo veo a Giselle como que amaneció con calorcito, mira. Amaneció rabiante y para mí qué. Su gatita cachombra. Ay, Emika, ya me quedó. Mira, ya que amaneces a las seis de la mañana, peinada, maquillada y mostrando movie, y es porque. Ay, ¿qué les pasó? Porque te fue bien. Bueno, fuera. O vienes de la fiesta o vas a la fiesta. O va a haber fiesta. Va a haber fiesta. En cambio, uno todo lagañoso. No sé qué, con la barra. Yo aquí, la madre. No, yo traigo ahorita baba seca y todo. No hay que ser peinada, maquillada, no se puede quejar. Oiga, Edel, ¿cuál va a ser el tema de hoy a tratar al regresar? Mire, un buen, buen tema, don Cheto, porque hoy día lo que más se han quejado es qué tanto interfiere tu vida personal, tus asuntos personales o las broncas que traes cargando toda la vida que no te dejan fluir en tu vida sexual. Oh, pues bien mucho, Edelmira Cárdenas. Es un costal de emociones, un costal de papas cargando para no poder fluir en tu vida sexual. No. Entonces, ustedes me dicen, ¿cuándo me arranco? Y yo me arranco. Ok, Edelmira Cárdenas, ¿vamos a regresar o qué? Tenemos cuatro minutos ahorita, señor. Ah, no, pues hay que empezar de una vez. Entonces vamos a poner aquí en claro todo esto, que traemos un desbarajuste acá. Es, ¿qué tanto influyen los problemas de, tus problemas de a diario y problemas que venimos cargando, traumas probablemente o otro tipo de problemas del pasado a la hora del performance, a la hora del hora, a la hora de aquello, dicen los que nos da miedo decir sexo, ¿verdad? Oh, sí. Y sobre todo cuando se ponen a responsabilizar a la pareja de que es que tú, es que desde que nos casamos ni más palomas, queridos amigos, vámonos y agarran papel y pluma. Por favor, chino, agárralo porque creo que de aquí vas a sacar varios, mejor, varios, varios. La primera es la vergüenza. La vergüenza es cuando el deseo se asocia con la vergüenza, interviene en la pasión sexual porque es una carga muy difícil de llevar. La vergüenza viene del tabú, del prejuicio, del miedo que te decían desde niño, hey, déjate ahí, eso es cochino, pareces una mujer de la calle y en el caso del varón, eres un gallina, no vas a cumplir, eres un gay, porque eso también, pobre comunidad y diversidad sexual. Pero siempre hay esta parte en donde definitivamente no me atrevo a arriesgarme, a proponer y a salir o a disfrutar porque soy una persona llena de vergüenza. La dos es el abandono y aquí les va a doler a varios. A ver, ¿cuáles son? Porque les va a doler a varios porque cuando una persona ha sido abandonada, ya sea por un familiar, ya sea fue adoptado, ya sea que tenían unos padres ausentes de esos, ya saben de los ranchos que difícilmente se dedican a mostrar muestras. Afecto. Exacto, pero puede ser un abandono tanto físico como emocional. Por ejemplo, la pérdida de los padres, la enfermedad de un padre o una madre que mucho tiempo no estuvo en tu casa. Este tipo de abandonos, ojo, la gran mayoría de las personas que traen una disfunción sexual y sobre todo en el caso de los varones, una disfunción eréctil, tiene que ver que traen una huella de abandono. Todo se puede tratar en terapia, no se preocupen. No sé si a ti lo hicieron o lo aventaron, como diríamos en general, lo pontearon y le cuesta mucho trabajo, pero pues bueno, el abandono le cuesta tener seguridad en sí mismo. Y necesita una persona sexual en su vida, pues que sea dadivoso, que sea comprensivo y que emocionalmente sea una persona accesible para que esa persona pueda fluir definitivamente en la cama. El otro es alguien que haya sido abusado, abusado sexualmente, abusado otra vez emocionalmente. Aquí la persona abusada aprendió que la intimidad no es segura. Y lo más increíble es que la vida sexual se da cuando se siente en esa seguridad. El abuso, sobre todo en una violación, es una violación a la confianza. Y la relación de pareja la construimos, obviamente, a través de la confianza. La otra es la baja autoestima. ¿Cuál es el asunto de la baja autoestima? Si no te quieres a ti mismo, pues entonces ¿cómo vas a querer intimar con otra persona? Si no amas tu cuerpo, no amas quién eres, no amas hacia dónde vas, pues es muy difícil que te responsabilices. Si no te responsabilices por ti, pues está muy cañón que te responsabilices. No, pues por alguien más, ¿verdad? Que por supuesto con otras personas y obviamente pues hay que saberse valorar. Y el último son personas que traen adicciones, aguas, aguas con las adicciones porque prometen falsamente satisfacerte las adicciones. O sea, vas a sentir que tocas el cielo, las sensaciones se van a maximizar. Pero en este buscar de satisfacciones a través de sustancias hace que se desvirtúe también la actividad sexual y te pierdes en ti mismo. Entonces, obviamente, esta intimidad que tanto buscas en realidad no encuentras el desahogo sexual porque no estás en tu cien, porque no sabes lo que de alguna manera es tu conducta. Por lo tanto, esta historia personal que la gente evade y que no reconoce hace que culpabilice a la persona cuando tiene que serse el dueño y responsable. Eso es lo que trae de su historia y de cómo lo puede construir. Y esto es para hombres y para mujeres, obviamente, es para hombres y para mujeres. Oiga, Evel, vamos a regresar con las preguntas del público. Queremos invitarlos a que le hagan su pregunta a la mejor sexóloga de México, Edmira Cárdenas. Estoy en Instagram como Don Cheto Alayra y mándeme un mensaje directo y yo se lo hago. Pero también tenemos dos líneas telefónicas que están ahí listas para que usted nos llame. Y si quiere usted cambiar así el nombre porque le da pena o lo que sea, no va a ser que lo escuche ahí el marido, la esposa o los camaradas, lo que sea. Es válido en este segmento, así que adelante. ¿Y cuáles son los números, Giselle? Claro que sí, con toda la confianza del mundo. 818-520-1055-1866-4466-6653 Don Cheto No importa si ya estás como Don Cheto, que solo practica el sexo anual, siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edmira Cárdenas. La chica Ferraria en los controles, señores, en este viernesito lindo, todo mundo ya listo ya para recibir las preguntas para la mejor sexóloga de México, Edmira Cárdenas, que se encuentra en casa, pero haciéndonos el gran favor de estar con nosotros esta mañana de viernes. ¿Qué día es su 29? Sí, señor. Viernes 29. Viernes 29. No, 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 no. Pregúntele a Edmira, por favor, los amo a todos, no diga mi nombre. Yo no la mandé, porque luego me empiezan a embarrar a mí. No, no, la mandó la güera, así vamos a poner. Eso es lo que hagas, amiga, tú eres la que me levantaste la mano, tú fuiste. Lo que pasa es que como toda droga o todo químico tiene un efecto en el cerebro, en algunos los sentidos se maximizan y es ahí donde la gran mayoría desea alcanzar ese nivel de alucine, por así decirlo. Les voy a platicar aquí en nuestro país, en las culturas indígenas, en las culturas ancestrales, los guías espirituales decían que todo adolescente tenía que tener una sesión donde utilizaban ya sea peyote, ya sea en algunos en Sudamérica la ayahuasca. Entonces, todos los chavos los entrenaban emocionalmente para un acto donde consumían esta droga. Entonces, cuando ya sentían que alcanzaron las estrellas, encontraron a Tlaloc y todo eso, los regresaban los guías espirituales y les decían, ¿ya viste lo que es la divinidad? No, pues que sí, estaba chido, estaba hasta arriba. Ok, ahora tienes el resto de tu vida para encontrar la divinidad sin consumir absolutamente nada. Entonces, esto puede ser un efecto que en ese momento me haga sentir que tengo sexo chido, que no me aguanté 20 veces, que eso me sirve para desinhibirme. Pero en ese momento en que estás en el efecto de la droga, del alcohol y en algunas otras sustancias, la respuesta sexual se ve obstruida. O sea, puedes tener una excelente erección, pero no puedes tener orgasmo. Puedes tener orgasmo, pero la erección no está del todo bien, no lubricas del todo. O sea, algo pasa en la respuesta sexual, pero como estás en el efecto de la droga o del alcohol o de alguna otra sustancia, pues la neta no te acuerdas. Y al otro día que dices, estuvo chidísimo, estuvo increíble y ni más palomas. No te acuerdas. Fue afectado, por supuesto. Ok, mira, tengo una buena pregunta de alguien que tiene que ver con esto, de la droga y con lo que platicó hace rato de cosas que traemos ahí arrastrando, cosas que nos afectan a la hora del performance. Dices, don Cheto, ¿cómo está? Mire, yo de muy chico me quedé muy solo, o sea que dejé mi casa. Y también desde muy chico empecé a tomar, pues pasó el tiempo y me casé y ahora yo tengo problemas con mi esposa porque no puedo darle amor a menos de que esté tomado. Algún consejo que pueda decirme, Edelmira, no diga mi nombre y saludos a Laguna Larga, Guanajuato. Eso. Muchas gracias por preguntar. Hay mucho trabajo que hacer terapéutico con esta persona, porque también algunos se agarran de esta adicción para decir, es que si no tomo no tengo ganas, es que si no tomo no tengo erección, es que si no tomo no fluyo. Entonces, me agarro de esa sustancia, de ese alcohol o de lo que se consuma, como para decir que solo con eso se desinhibe. Pero al mismo tiempo, esta huella de abandono hace que no me siento una persona del todo querida, no tengo confianza. Como a través de la vida lo que yo pierdo es la confianza, entonces en un encuentro íntimo de lo que mejor debo de trabajar es la confianza y la confianza en sí mismo y poder confiar en la otra persona. Yo le invito a que acude a una terapia psicológica. Bueno, en este caso es psicoterapeuta, que nadie los engañe, no es con un psicólogo, es con un psicoterapeuta para que sane heridas y para que tenga seguridad en sí mismo. Edel, yo tengo una aquí que me mandaron, obviamente me dijo que no dijera su nombre. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Dice, pero dice, quería saber por qué ya no quiero estar con mi esposo. Dice, ya no me excita. Ya no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Es hombre o mujer. Es mujer, es mujer, don Cheto. Hay que saber. Cámbialo. Cámbialo. No es así de fácil. No, en realidad hay que saber qué fue lo que pasó en la relación de pareja. ¿Por qué no me excita? Porque algo que no me motiva, algo que no me gusta, algo que con el paso del tiempo se fue haciendo monótono, sin falta de espontaneidad. No hay beso, no hay caricia, pero sobre todo no hay un buen trato. La gente piensa que un buen acto sexual es cuando la erección está en su máxima expresión y dura tres horas el acto sexual. No, para que yo me pueda excitar, me tengo que excitar de todo el día. ¿Qué significa? Que sean atentos, que me apapachen, que me abracen. ¿Por qué no quiere estar con su pareja? Pues hay que ver si se violentan física y emocionalmente. Estás gorda, no me gustas, sírveme, chúpala. O sea, no, hay que ver qué situaciones hay en esa relación de pareja como para que ella haya perdido el deseo. Ojo. Y por otro lado también mujeres que no se erotizan, que no piensan en la vida sexual y que se dedican a ser mamá y se olvidan de construirse a sí mismas para construir la vida de todos menos la de ella. Oiga, Delmira, pregunta, la última pregunta de un amigo que dice que no quiere sonar porque le da pena. Dice, yo tengo unos granos en los labios. No sé si los conozca, don Cheto, que se llama, le llama granos fordice o fordice. Y quería preguntarle, Delmira, si puedo hacerle sexo oral a mi pareja aún con esos granos en los labios. No, los granos en los labios representan unas erupciones que también pueden ser herpes y es total y absolutamente contagioso. Entonces, primero acudan a médico, que les hagan una revisión, que les den el tratamiento. Sobre todo el herpes en los labios puede tener consecuencias fuertes y graves y estamos hablando también de cáncer cuando no son tratados. Y si yo ese herpes que tengo en la boca doy el beso, el sexo oral, puedo llevar también ese herpes a genitales de la pareja. Pero hay que saber qué tipo de granos son, de dónde salieron y que tengan un tratamiento necesario. Oye, Delmira, rápido, rápido. Dice por acá, ¿será que escuchando a Delmira me doy cuenta de por qué me gustan las mayores? Dice que es un chavo que de los siete años lo abandonaron y dice siempre he tenido que trabajar y echarle ganas por mí mismo, pero por eso es que me gustan las mujeres mayores. No me gustan las de mi edad ni más chicas, me gustan muchachas grandes. Sí, les gustan muchachas grandes porque lo apapachan, porque lo comprenden. Lo cuidan. Le gustan mayores. Le gustan mayores. La gerontofilia son aquellos que aman estar con personas muy adultas. Muy adultas es mayores de 15 años. Si eso no le causa estrés, no le causa ansiedad, se la pasa bomba. Mi chavo. Vale. Ay, duro, banda toro. Telefono. No digo, pues uno que es malo. Edelmira, qué gusto siempre verla y escucharla. Muchas gracias por estar con nosotros y recordándole que usted tiene unas páginas muy interesantes en las redes sociales, Edel. Así es, mis queridos amigos. Además, estoy dando mucha terapia en línea. Quien tiene dudas, preguntas, comentarios, cuestiones, tips, hasta la terapia sexual, escríbanme en mi Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en mi Facebook, Edelmira.mastersex. Gracias, Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, para que la siga en las redes sociales, y ahorita nosotros regresamos. Continuamos con Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Familia, bienvenidos a esto que es Notiche. Hoy quiero empezar, Notiche, con un comentario. Desde el fondo de mi corazón. ¿Qué, señor? Debido al tema que tocamos anteriormente, solo quiero decir que Pablo Portillo en MDO cantaba la de Te quise olvidar, tus besos borrar. Él era... Oiga, tengo una pregunta. Estoy notando como que usted era fan de ese grupo, ¿no? No, me la dijo Honra de Escucha, y caí en cuenta que sí. Y nada, ahora sí. Tenemos aquí al equipo completo. Señores. Ella es... Sobrina de Raúl Ortega, de la banda macho, Giselle Bravo. ¿A poco sí? ¿Cómo? A ver, señor. No, no sé. ¿Y yo? Él es... Don Chito, pero es que ese no es mi tío, no andé levantando. Hijo de José Manuel Zamacona, de los Yonis, el chino. Sí, yo. ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Qué pues? Y él es... Hermano del de la banda Toro, del gordito de la banda Toro, Zahí García Solín. No, es hijo de Sacra, es hijo de Sacra, de los rasos. Tito Padilla. Primo hermano de Cosmitadeo, que cantaba en pequeño. En pequeño musical. No, la voz gemela de Juan Tavari, la voz gemela de Juan Tavari. ¡Anda, güeyes! Bienvenidos a Notiche, señores. Oye, Notiche, sigue los disturbios, sigue los disturbios. Se le durmió el gallo a la chica Ferrari. Sigue los disturbios en Minnesota, incendios y más también. Condados de California reportan aumento de casos de coronavirus, la reapertura. Les tengo todos los detalles. ¿Qué les dije? Claro, señor, era de esperarse. También. ¡Llevo a alguien que hicimos el Conámicron! Más así. ¡Dinero, dinero! Mientras hay coronavirus en Estados Unidos o en todo el mundo, se está poniendo candente con lo de Minneapolis. Pues el presidente Donald Trump, su preocupación, orden ejecutiva en contra de las redes sociales. Le traigo la noticia también. Además, qué greñas traes tíctora, Vali. Te despeinaron la cotorra, Mico. Despeinada. Ya está el Pancho Barrasa. Hubo fiesta. No, hombre, carajo. Los deportes. Las próximas 72 horas serán cruciales para el maestro de Tierra Blanca. Así lo dijo su hijo también. Si los de Monarcas Morelia perdieron a ese equipo, Cruz Azul. A nada, ¿eh? A nada también de perder el de ellos. Así está la cosa. Y tuvieron que pasar 124 maratones de Boston para poder ser por primera vez cancelados. Les explico todos los detalles. Aquí. Pues ya sabemos, ¿por qué más? ¿Te estás achinando ahí, machín? Sí. Te achinates. Se cancela por primera vez. Es que la verdad es que son 124, era la 124 edición, puede ser histórico. Quiero darle otro. Bueno, a ver, a ver, este baratón de Boston, cancelado. Por primera vez en 124 años. Y lo peor es que la chica de Ferrer está muriendo de mí también. Es fiaduel, ¿eh? Es fiaduel. La chica de Ferrer está muriendo de mí también. Los espectáculos. Comediante mexicano da positivo en coronavirus. No, no, bájale a tu micrófono. Ay, amiga. Ahora sí. Comediante mexicano da positivo en coronavirus. Y Lorenzo apoya a Chiquis en lanzamiento y vuelve a portar el anillo. ¿Siempre no? Le cuento los detalles. Oye, se murió Charlie Montana. Se murió, Don Chito. Se murió. Se murió Charlie Montana. Y aquí es donde entra Giselle. ¿Quién es Charlie Montana? Sí, ahí era exactamente. Ahí era el primero. Estaba a hacer levantar la mano y hacer esa pregunta. ¡Mamá, no me quiere! Dicen que soy un vago. Dicen que soy un pelado. Y un barbaján. Y un barbaján. No, un barbaján. ¿No te acuerdas? No, deje lo busco. No, no. Yo tampoco me acuerdo de Charlie Montana. No, la verdad. ¡Charlie! ¡Ah! Pues tú me extrañas. Porque Charlie Montana juega un digno representante de los grandes representantes del rock nacional, del rock mexicano, del rock urbano. Y ahí no lo conoces. No fueras tus mendigos artistas desconocidos de novelas que salieron ahí de árbol o de piedra en una escena. ¿Por qué hablas de ellos? Oiga, ¿qué pelazo se cargaba? ¿Ves? Te dejé callada. No. Te dejé callada con mis argumentos. Correcto, señora. ¡Martín Rodríguez de la novela! ¿Quién sabe qué? Tiene coronavirus. Muchero, toda la gente que he dicho aquí que murió es gente que ha hecho mucho trabajo en telemovelas. Estás igual que los del gordo y la flaca, tú, más haciendo el caldo gordo en las notas. Y cuando hay algo de que hablar... Mire, le voy a decir algo. Cada quien elige sus peleas. A mí no me interesa pelear con usted el día de hoy. No pelees, porque yo no busco un pleito contigo. Nomás quiero que sepas que no es posible y que no quieras hablar de la muerte de Charlie Montana. Voy a hablar de la muerte de Charlie Montana. ¿Mortana? ¿Cómo se llama? ¿Charlie Mortana? ¿Y qué quieres hablar de Faustino Domínguez que salió en la novela La tijera voladora que nadie conoce? ¿Y ahí sí quieres hablar? No estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo. Esto se trata de no estar de acuerdo, Wango. Me va a hacer llorar, oiga. No me hagas llorar. Bueno, también traigo la muerte de Charlie Montana. Yo pensé que Charlie Moronga... ¿Ves la diferencia? No le eches ganas. No le eches ganas. No fuera con... ¡Mira sin pasar! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Escándalo en las pasillas de Televisa! La actriz Norma Martínez Domínguez Juárez. ¿Quién es esa? ¡Se peleó con su novio, Faustino Martínez! ¡Ah! ¡Qué güey son! ¿Dónde salió esa? ¡Ay, muy conocida! ¡Qué perra sea! Ni trabajan en Televisa, ni tarjetita de entrada traen. ¡Ah! ¡Señor! Pero no voy a pelear contigo porque seamos en un equipo. Ve la cara de Zahid Estados. ¡Ah! Y de por estar peleando se me fue a entrar a agarrar a los Travis Codias. ¿Ya ves? Ya ni me acordé. ¡Ay, si no! ¿No tienes ahorita dinero y andas queriendo agarrar tenis? ¡No! ¡Era para revenderlos! ¡Era para revenderlos! ¡Era para ningún lado! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Era para revenderlos! A mí no me gustaron, pero era para revenderlos. ¡Déjalo! Voy a empezar con la noticia, señores. Hoy nos levantamos con los incendios que ocurrieron mientras probablemente estábamos nosotros dormidos muy a gusto, ¿verdad? Y con la muerte de Charlie Montana también. Y la muerte de Charlie Montana. Los manifestantes enojados por la muerte de un hombre negro bajo custodia policial irrumpieron en una estación de policía en Minneapolis. Y que la que mantuvo, esta fue la tercera noche de disturbios tras la muerte de George Floyd. La policía parecía haber abandonado el recinto antes de que entraran los manifestantes, pero que ellos ya venían, ya venían, ya venían, pero bien furibundos y se metieron y quemaron la estación de policía. Los hechos se produjeron horas después de que el gobierno de Tim Walz activó la Guardia Nacional a pedido del alcalde de Minneapolis. Y cuando las protestas y los saqueos se extendieron a San Paul, al menos 500 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron desplegados en el punto para preservar la vida y restablecer el orden. Y decenas de empresas en estas llamadas ciudades gemelas, Minneapolis y San Paul, Minnesota, subieron sus ventanas y puertas el día jueves en un esfuerzo por evitar el saqueo que ya ha ocurrido. Target con sede en Minneapolis anunció que cerraría temporalmente dos decenas de tiendas en el área. En Minneapolis cerró casi todo su sistema de tren ligero y todos los servicios de autobuses hasta el domingo por motivos de seguridad. O sea que ya empezaron a cerrar y todo a la gente para que se vayan calmando. En San Paul, las nubes de humo flotaban en el aire y mientras la policía armada con porras y usando máscaras de gas y armaduras vigilaban a los manifestantes. A lo largo de uno de los corredores principales, corredor comercial de la ciudad, donde los bomberos rociaron agua sobre una serie de pequeños incendios que ya habían hecho por las calles. Los oficiales hicieron cola a frente de un target tratando de mantener alejados a los saqueadores que también estaban rompiendo ventanas de otros negocios. Fue la tercera noche consecutiva de estas protestas violentas luego de la muerte del señor Floyd el día lunes. En las imágenes que de seguro usted ya vio y si no se las describo, ahí se puede ver al señor Floyd suplicando a uno de los policías que le tenían la rodilla en la garganta que no podía respirar el viviago de más o menos 10 minutos de duración, se ve donde él poco a poco suplica cada vez más, cada vez más. Después dice que le duele esto, que le duele más, que le duele más hasta que pierde la vida y se puede ver cómo muere ante la cámara del celular que lo grababa. Esto no da, no se ve cuándo se puede acabar ya que según esto el gobierno, el alcalde y el gobernador del estado, pues no dan ninguna esperanza de que se haga justicia y que se lleve a justicia a los causantes de la muerte de este señor. Si bien, si bien señores, mucha gente está indignada porque por los disturbios, habría de recordar que anteriormente se habían hecho protestas pacíficas como poner la rodilla y no cantar el himno y también eso les ofendía y eran pacíficas. Además, don Cheto, creo que también cada vez está saliendo más datos, por ejemplo, antecedentes de este policía que prácticamente fue el culpable de matarlo y que supuestamente ya tenía un historial, tenía 17 denuncias de abuso policial y solamente una vez lo disquecastigaron. Lo mandaron a su casa. Imagínense, o sea, ya tenía antecedentes, ya tenía, o sea, ya tenían noción de que esta persona se pasaba de lanza con la gente y nunca se había hecho nada al respecto. Esa es la indignación de las personas, don Cheto, del privilegio que tienen ciertas personas y que creen que una muerte, pues no, así como que al siguiente día pues ya murió este y pues ya a tornar la página y no, eso ya la gente está cansada. Si fueras un familiar de nosotros también estuviéramos indignados que le quitaran la vida de esa manera. A mí me parece una estupidez que el mercado de Minneapolis diga que no hay pruebas suficientes contra los policías. Para meterlos, bueno. O sea, hay imágenes, antecedentes. O sea, ¿cómo vas a decir, cómo te vas a tapar los ojos y decir que no, que no? Que no los puedes enjuiciar. ¿Cómo? Ya tengo noticias. Esto, o sea, la comunidad afroamericana es tan unida que esto no va a parar hasta que algo pase. Y ojalá así sea. No, pero lo mejor de todo esto es no solamente la comunidad afroamericana, sino que también anglosajones, también los latinos están uniendo eso porque no importa la raza. Esto ya es cuestión humanitaria. Ay, a nosotros también nos ha tocado la discriminación. Pues sí, también ha salido exactamente. Es maltrato a minorías y es hora de unirnos. Como no tenemos papers, a veces ni levantamos la voz por miedo, pero esto siempre ha sucedido. Ahora, yo entiendo, estoy como un 50-50 porque sí entiendo el enojo de la gente y lo cual tiene razón. Pero también han hecho unos desbarates. Por eso ya lo comentamos ayer, ¿eh? Yo sé y es lo que yo no entiendo. O sea, también al punto de quemar, por favor, una estación de policía. ¡Caman! O sea. Yo sé, pero la gente. No creo que sean formas. Pero también tienes que entender el dolor y la indignación de las personas. Cuando ya te tocan tus terrenos, creo que ya es cuando uno entiende el dolor de esas personas. Y aunque a uno no le llame nada, yo pienso que por cuestión de, como te digo, humanitaria, tiene que entender que eso, a estas alturas o 2020 que esté pasando esto y que se esté permitiendo, y más durante una pandemia que se esté, se esté llevando, o sea, no puedo, no puedo entender. Yo nomás digo. ¿Te has callado o qué? Sí, le trabó el internet. Yo nomás no entiendo por qué. Se me trabó. No, te oías bien. Sí, pero ahorita se congeló. Oiga, ¿por qué no hacen un saqueo en una tarde de aquí por mi casa? Ay, nomás para ir a ver qué encuentro. Sí, no. Ahí a ti, vale. Adelante con la noticia. Oigan, pues mientras tanto, en noticias del coronavirus, sabemos que, pues particularmente, California empezaron a reabrir condados y todo el rollo, ¿no? Y estamos esperando que siga el condado de Los Ángeles. Pues ahora resulta que el condado de Sonoma en particular fue una de las primeras regiones aquí en el estado a comenzar a reabrir y después de meses de restricciones. Pues los funcionarios de salud pública levantaron restricciones sobre la construcción, la venta de automóviles y todos los servicios, etc, etc. Pues ahora resulta que el tiro le salió por la culata y lo que muchas personas temían en estas reaperturas prematuras, pues está sucediendo porque el condado de Sonoma ha reportado doscientos tres nuevos casos de coronavirus en los últimos catorce días, lo que está duplicando su tasa de casos desde que comenzó esta pandemia. Entonces, pues es preocupante porque más condados poco a poquito también les está empezando a pasar eso. Ahora, vamos a ser honestos y yo quiero saber su opinión. ¿Creen que de cierta manera con estas reaperturas que están haciendo, la gente está tomándolo como que, ay, ya no necesito usar el cubrebocas, ya no tengo que tener las mismas medidas sanitarias que tenía antes porque de cierta manera es como la luz verde de que estás volviendo a la normalidad, pero pues necesariamente no estamos regresando a la realidad. O sea, se están dejando hacer cosas, pero no vamos a poder tener una vida normal. Exactamente, y si no se reabren antes de tiempo, se va a ver si van a aumentar los infectados. Adelante, Chinel. Bueno, pues al presidente Trump, mientras le dicen, señor, la pandemia, eso no es importante. Señor, lo de Minneapolis tampoco. Lo importante es hacer un orden ejecutiva para quitarle protección legal a las redes sociales. El mandatario ayer jueves firmó una orden, señor, ejecutiva, luego de que Twitter le va a etiquetar en un mensaje como que si fuera un mensaje engañoso. Ahora el presidente Trump firma este decreto y las redes sociales podrían recibir demandas por el contenido que publican. Hay que recordar que desde 1996, señor, las redes sociales de cierta forma han estado protegidas porque no las puedes demandar por el contenido que tienen, ya que ellos no son los que suben el contenido, sino es cada persona que hace un perfil y tiene derecho a expresarse. Entonces no había forma de demandar a las redes sociales. A lo mejor podrías demandar al dueño de la cuenta, pero no a las redes sociales en sí. Y bueno, pues hizo ya esta orden judicial y ahora sí habrá chance de ver que se pueda demandar a las redes sociales. Es que Trump no entiende y pues que no le cae bien a la mayoría de la gente y vale. Pero si vio lo que volvió a hacerle Twitter. ¿Qué? Haz de cuenta, pues ya ve que le hacen eso como de fake news o que están poniendo como un tipo warning, ¿no? Pues anoche volvió a poner un tweet sobre que diciendo cosas o criticando todos estos desastres que se están llevando a cabo con las huelgas y Twitter otra vez le puso ahí su letrerote de warning. Entonces, mientras hizo esta orden ejecutiva, Twitter le estaba valiendo gorro como diciendo, pues hasta el tope vamos a... Vamos a ver los derechos hasta que traen el mono, ¿verdad? Pues es que las redes sociales son un foro de expresión, pero de la gente. O sea, la gente es la que controla su contenido. A lo mejor lo que hacen las redes es, si subes algo que no es, quitártelo. Pero tanto así como que ya, ellos son los culpables y vamos a demandarlos. Yo creo que las redes sociales deberían de quitar filtros ya. Suena una hora, pon, ponle original, así que ahí no se ponga infiltrada allí. Giselle sin filtros, ¡pum! No, Giselle es bonita. A Giselle es hermosa sin filtros, fíjate, ella se levanta y sin maquillaje es hermosa. O sea, no estás criticando tonterías. Yo nomás... Si no, tus méndigos photoshops que me haces poniéndome el cuerpo y contigo, a ti también te quitarían todos tus méndigos memes que subes míos. No, ¿cuáles? ¿De qué hablas? Son los que más likes tienen, por cierto. Gracias. Regresamos con los deportes con el señor Agapito Padilla y después los espectáculos de pura gente desconocida de Saíd García Solís. Gracias, por supuesto que sí. Don Cheto Y ustedes como Don Cheto que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Ten miedo, Don Cheto. Don Cheto. Digo nomás para que le quites. A ver, tú estás miud y estás al aire gritito, ¿eh? Tú también. Bueno, o sea, me echó la culpa, venga. Los dos, los dos. Pero tú te ves, no te jala, ojalá a ti. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Don Cheto, desgraciadamente, noticia, el maestro de Tierra Blanca, Benjamín Galindo, el día de ayer fue ingresado al quirófano para poderle retirar un coágulo cerebral, el cual resultó exitosa la operación. Este, las próximas 72 horas serán cruciales, así lo dijo Benjamín Galindo Cruz, su hijo, agradeciendo también por todos los mensajes de apoyo, por todas las bendiciones, por todo lo que están haciendo por su padre. Pero bueno, como les dijo, espero que también estén respetuosos y nos dejen en este momento estar con nuestro padre. Cualquier cosa, por este medio, se les avisará o se les dará a conocer todo lo que esté pasando con mi padre. Agradecido profundamente, fueron las palabras de su hijo. Y bueno, pues, esto fue lo que pasó acá en San José, California. ¿Qué le parece, Don Cheto? Qué triste y vale. Acá, acá le dio el redami. Acá. Acá está, compañero. Bien, San José. Este asistente, pues, ahí de de Almeida, acordémonos, este, ahí está en el San José, en los terremotos de San José, y bueno, pues, el día de ayer, pues, como les digo, exitosa la operación, ya está por ahí en terapia intensiva, inducido al coma para poder esperar a que se desinflame esa parte de la cabeza, así está la cosa. Don Cheto, este, también, y otra noticia no muy buena, si los de, este, Monalcas Morales estaban tristes por lo que está pasando con su equipo, bueno, pues, que se pongan también a pensar los del Cruz Azul, ya que podría ser desafiliado de la Liga MX, porque según, este, algunas investigaciones, el señor Billy Álvarez y su hermano, bueno, pues, están siendo investigados, les congelaron todas sus fuentes de, este, de personales y de lo que es, este, sus negocios, por delito, por delito organizado, y también por alabado de dinero, es lo que se les, se les persigue, se les persigue esta investigación, y se dice la Liga MX, que si en dado caso, todo esto resulta en que es, son confinados, bueno, pues, estarían a nada de quitarle, o sea, de desfiliar a del Cruz de la Liga MX, al Cruz Azul, que le parece, en donde quiera, se cuece Navas, y en mi casa las olladas, buen chete. Así la situación, entonces, vale, quién sabe qué les irán a encontrar estos señores, ¿tú? Pues ya para, para congelarles sus cuentas, ¿no es cierto? O sea, a Billy Álvarez y a Alfredo, no, o sea, como que ya es algo, ya lo, ya lo crean, desde cuando, el punto es, no sé, ahí es donde, ahí pueden hacernos, este, decir por qué, no entiendo, o sea, le tienen que avisar, está ahí, a la persona que la están investigando, y como que ya se amparó, y que ya no le puede hacer nada, que es lo del amparo, o sea, que también un poco de ignorancia. No, en México, son buenos para el amparo. El amparo, pues se amparan, hijo. O sea, se cuenta, pero, pero, ¿por qué se amparó desde antes que vieran a conocer todo esto? O sea, les avisan, te llega una carta, te, 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 o sea. Sí, 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 te, 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 te dicen, te dan el pitazo. El pitazo, claro. Se prepararon el amparo para eso, hay una investigación previa, donde se te da a conocer, en medio de los casos, que ahí te van, y después, dices, tú te amparas para cualquier eventualidad. Sí, en México, el amparo. Nada, como dije, se llegue el FBI, órale, te apresta y te pones cosas, llámonos, o sea, eh, no sé, tienes mucha razón, mi querido China, en México, como quiere, que no trazan a vano, ¿no? Sí, la neta. Yo te puedo decir que eso del amparo, en todos los sentidos, todos, todos se amparan, les metes una demanda, y qué casualidad que todos están amparados, no les pueden quitar nada, no les puedes hacer nada, porque sacaron amparo. Pues sí, pues, pero también tú te ampararías si hay buena demanda en contra de ti, si no, pues, sería lo mejor. Ah, no, claro, bueno, tomando los recubiertos, pues, de la política y de las, de lo que te da la oportunidad de la política o los derechos en México, en fin. Bueno, oiga, antes de ir a lo del maratón, ¿sabes de que me llegó la cantidad de dinero que dejará de percibir Morela, Michoacán? ¿Percibir o recibir? O percibir, que es lo mismo usted me hizo, ¿no? Percibir o recibir. No, percibir es sentir que va a pasar, y recibir es, pues, ya, que te lo dé. Bueno, que dejará de recibir, pero la nota dice percibir, entonces, no sé ahí cómo, pero en fin, ¿no? Bueno, dejarán de recibir cuatro mil quinientos millones de pesos por lo que derramaba, el derrame económico que dejaba entre, yo, usted sabe, entre las tiendas, entre los hoteles, entre todo lo que daba Monarca Morelia. Bueno, pues, a Morelia se le van a esa cantidad de cuatro mil quinientos millones de pesos. ¿Qué le parece? Por, o sea, ya no sé ni qué pensar con esto del fútbol mexicano, Don Chetumbenia. Como sabemos, ojalá que la Liga Balompié Mexicano, que será, que será, ahí hay una pequeña esperanza, Liga Balompié Mexicano, ya le dio la oportunidad al puerto, Veracruz ya tienen, ya tienen, ya tienen equipo. Ahora que no tiene filial a el Morelia, pues, que la Liga Balompié Mexicano que agarre también y que la pudique. Ahora, este, Tito, hubo dos veces que te dirigiste hacia ahí, buscando, buscando una opinión de Zahid, y no sé por qué, Zahid, nunca pateaba una bola. Ay, discúlpame, señor, y todas las veces que usted está desconectado, Tito y yo comentamos cosas de deportes, todos los días, ¿no es cierto o no, Agapito Padilla? Ya está acostumbrado a Zahid. Zahid García. Entonces, señor. La verdad es que sí, por favor. No, lo que pasa es que te pregunté algunas cosas de amparo y eso, y Jorge me está diciendo, a lo mejor estás un poco ocupada, no te preocupes, Zahid. No, lo que pasa es que estoy justamente, no le interesan tus deportes, Tito. Estoy justamente al teléfono con la vicepresidenta de Noticias de Estrella TV, Mirtala Salinas. Estamos platicando de que en Minneapolis, en Minnesota, quemaron el edificio completo de la raza de Minnesota, la estación de radio en español, y está completamente perdido el edificio. No manches. Y me está preguntando Mirtala si sé de quién es justamente este edificio y a quién pertenece la raza de Minnesota, y estamos en este chatting. Dile que es mío, aunque no sea cierto, nomás pues para que diga, ay, don Chico, ya sí me emocionice. Ya ves, don Chico, ya ves una cosa muy importante, don Chico, usted no nos quiere hacer peladas, nos quiere poner las malas. No, lo más, yo bueno, bueno, es decir, ¿de cuándo acaban tan amiguitos de deportivos estos dos? Siempre. No, 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 cuando usted se va, cuando usted se va a sacar a la ambalaya o cuando usted se va por ahí a hacer que esté chango, Zahid está aquí de bien presente, preguntando y aportando. Apoyándolo. Lo cual me recuerda que tengo que irme a los deportes, porque no trae nada de deportes. Hoy fue cosas médicas, cancelaciones de maratón y cosas financieras. Sí, pero aún nada está el deporte, o sea, pienso que está bien la noticia, no estamos, no estoy sacando, no me estoy yendo del tema. Deportivamente hablando, estamos, le están diciendo a los Cruz Azul que se preocupen porque también puede pasar eso. Estamos preocupados por el maestro de Estrella Blanca, don Chico, el mejor ambidia estrucana teniendo el fútbol mexicano. O sea, estamos hablando de deportes, don Chico, ¿por qué me pone de esa manera? ¿Por qué no fuera el chino? Porque, ah, el chino es un ídolo, te adoro, eres un del mejor de los dores. Sí, sí, no sé, es cierto. No, don Chico, usted la verdad. Alguien está a hacerlo. Vamos, como los abrotes de mi pueblo, ¿eh? Alguien tiene el cobraje. Gracias, Tito. Don Chico, ya me voy, hombre. Ya me voy. Don Chico, tú estás triste, Tito. Sígueme, mire. No, no, sí, tú crees que así, está bien, nos quiere dividir. Pero hay un dios, dile, hay un dios. Sí, hay aire, arriba, don Chico. Bueno, Tito Padilla, 7, 4, todos esos espacios. O Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también Twitter. Bastante información deportiva, compártanla. Y pues les agradezco que les de like a la página. Yo me voy, me voy, pero me subo, me desaparece quien digo. Puga, Deportes, Tito Padilla. Al regresar, Comediante Mexicano da positivo en coronavirus. Lorenzo apoya a Chiquis en lanzamiento y vuelve a portar el anillo. Y murió Charly Montana, le cuento estos detalles. Al regresar. Don Cheto, al aire. Siéntese, señora, porque ya llegó Zahid con los chismes del espectáculo. En Don Cheto, al aire. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso. Espero que se la esté pasando bien en cuarentena. Esté ya trabajando, ya esté volviendo a esta nueva normalidad. O si sigue todavía en casa, muy buenos días. Hay que relajarnos, pasarla de agasajo y aquí hay información de los espectáculos. Oye, pero tú el miércoles le pintas la nariz al payaso. El jueves también y el viernes también. No, no. Es que todos los días sigo diferente. Si tú escuchas igual porque no distingue tu cabeza, eso es otra cosa. A ver, el miércoles. Ayer dije de perdernos el asco. El miércoles es de colgar la asesión en el tendedero. El tendedero. El martes es de despeinar al peluquín y el lunes de perdernos el asco. Ah, ya ves si no. O sea, mira. Cállate, perrocico. Voy a sacar los audios para que veas. Continúa, Mica. ¿Qué importante? Vamos mejor a lo que a lo que sí debe de ser y es que vamos a a iniciar con los espectáculos y quiero comentarles que el comediante, que además Don Cheto es muy fan de él. A mí en lo personal no me gusta su comedia. Nosotros lo tuvimos invitado en algún momento en el mameluco que se llama Carlos Vallarta. Dio positivo en el coronavirus. El cómico. Carlos Vallarta. Sí. No manches. En sus redes sociales que dio positivo, el estandopero reveló con un video que por varios días tuvo fuertes síntomas de la enfermedad, se mantiene en cuarentena y pues al final del día está tratando de recuperarse. No ha llegado al hospital, hay que decirlo, pero sí dio positivo. Hay mucha gente asintomática, hay mucha gente que no requiere hospitalización, hay otra gente que desafortunadamente sí. Y bueno, pues Carlos Vallarta es uno de los artistas o de los famosos o de lo de sí, en general de los artistas mexicanos que dio positivo en el coronavirus. Justamente nos enteramos ayer. Y hablando de esto, a los 58 años de edad, el cantante de rock urbano, que también Don Cheto es fanático de él, porque hoy se trata todo de los artistas de Don Cheto. Charlie Montana le dio un infarto al miocardio el día de ayer y falleció. Lo dijo su esposa a través de su cuenta oficial de Facebook. El vaquero rocanrolero, como se hacía llamar, pues falleció de forma inesperada. No murió de COVID, como algunos empezaron a rumorar ayer en las redes sociales, pero murió de un infarto al miocardio. O sea que lo que tenemos que aprender en este momento es que cualquiera, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, se nos puede ir la vida. O sea que hay que vivir esta vida y cada minuto como si fuera el último. Al puro millonzón. Tenía, estaba viendo 60, no, no, pues sí, 67 años. No, todavía está joven, 60. Es del 63. No, sí, tenía 58 años de edad, imagínate. Joven todavía. A mí la verdad no me tocó, yo me imagino que ha de ser de esas épocas donde estaba Rodrigo, el papá de Amantitita, o el tri, no sé, pero yo que dijeras, yo escucho una canción alguna vez de Carlos Montana o no sé, yo no, pero hay gente que seguramente sí, pero hay que comentar a todo, todas las personas que fallecen y como él es un artista y varios ellos lo llevaron y como además Don Cheto era fan de él, pues aquí está. Ah, murió Charlie Montana, descanse en paz. Por otro lado, muchachos. ¿Por qué no es Charlie Montana? Ah, no, pues no, tú sabes que no eres chilanco. No, pues no. ¿Tú sí conoces a Charlie Montana, chile? Sí, pues cómo no. Cántate una, tres, dos, uno. La más popular es la que cantaba Don Cheto, la de tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado y un barbaján, que soy un maldito borracho, perdido, breago, no lo sé. No, en mi vida la había escuchado. Asqueroso, papá. Mira, la pobre chica Ferrari está más perdida. Pero te quiero. Que yo en la Home Depot. Es que mira, si tienes 58, pues tú más o menos eres casi de la edad chino por unos años. No, ¿quién te pegó? Entonces, bueno, el día sí, pues como que eran más contemporáneos. A mí me tocó más RBD para acá. Por otro lado, quiero comentarles que el día de ayer quien subió ya un post diciendo que estaba muy orgulloso de su bait porque sacó ayer su disco de playlist fue chiquis. Y es que Lorenzo Méndez, a pesar de que se estaba rumorando que tenían problemas, pues ayer se le vio el apoyo y también hizo un live donde ya volvió a portar el anillo. Yo creo que las parejas, todas las parejas tienen problemas y situaciones de conflicto. Todas las parejas. Don Cheto, antes de continuar con mi chisme de Lorenzo Méndez, hablé de dos artistas que son suyos. Y nos tuvo. Y nos tuvo, ¿eh? Nomás le digo. Ya habló de Charly. Hablé de Charly Montana y a Carlos Vallarta. Los dos por usted, porque usted es... Carlos Vallarta, ¿de qué hablas? Es que tú quieres salir. Tiene COVID, señor. ¿El Vallarta? Sí, señor. Ayer nos enteramos. Ayer, ayer no está hospitalizado ni está grave, pero duró varios días con los síntomas, hizo la prueba y salió positivo. Qué gacho. Qué más. Pero bueno, Lorenzo Méndez en específico, ya pues al parecer están arreglando la situación. Obviamente hay mucha gente que está comentando de que solamente lo hicieron por cuestiones de publicidad. Yo no puedo meter las manos al fuego por ellos, ni digo que sí, ni digo que no. Yo solamente reporto lo que está pasando en los medios de comunicación. ¿Y qué están diciendo los medios de comunicación? Que tuvieron ellos un problema, que se separaron o estaban distanciados desde el Día de las Madres. Él regresó, sacó las maletas, porque yo vi las imágenes, había un paparazzi afuera de la casa de ellos. Sacó las maletas por la barda, porque no tenían ni llaves. Se fueron a reencontrar en la casa de Jackie, donde platicaron durante horas. ¿Ya se arreglaron los problemas o no? No sé, ojalá que sí. La cuestión es que ayer Lorenzo Méndez le dio su respaldo a su esposa, Chiquis Rivera, por el lanzamiento de su disco Playlist, que por cierto ya está lanzando canción con Becky G. Y pues a mucha gente le gustó. Y ahí está la Chiquis Rivera. Ojalá que se haya arreglado esa situación, porque la queremos mucho, ¿no es así? Sí, pues tiene que haber una puya ahí. De todos modos, en cuanto a que si están o no están al rancho, se sabe, hombre. Claro, hay cosas que no se pueden ocultar. El embarazo, el dinero y el amor son cosas que no se pueden ocultar. Y lo menso tampoco se puede ocultar, hijo. Lo nos puede ocultar, tú. Mejor mal con nada. Gracias ahí, García Solís. Nada más quiero comentar, ayer, para toda la gente que pueda verlo, vaya al canal de Facebook de Estrella TV. Canal de Facebook de Canal Estrella TV. Ayer, Ricardo Rubio, Giselle Bravo y yo transmitimos nuestro último programa de Mabeluco. Ayer, en el programa de ahí, contamos cuáles fueron las razones por las que no estaremos al aire. ¿Cómo? Presentamos ya nuestro nuevo proyecto y, pues, de muchas cosas platicamos. Nosotros seguimos trabajando en la televisión, vamos a seguir en programas de televisión. Solamente que, pues, hubo algunos cambios y ya la gente se podrá enterar. Si va al Mameluco, al canal de Estrella TV, ahí en Facebook aparece el último video que hicimos el día de ayer. Giselle, Enrica y un... Por eso estás triste, por eso has andado triste, Edad. No, señor, la verdad que no, la verdad que no. Yo creo que todas las cuestiones tienen ciclos y nomás quiero comentar que nosotros ya sabíamos desde antes de que pasara la pandemia que nos iban a cambiar de horario. Una de las razones por las que no volvemos o por las que no se puede volver es porque compartimos cabina con Don Cheto y en nuestra mesa o en el foro donde estamos nosotros no se respetan los seis pies de distancia. No hay forma de que estemos cuatro interlocutores y tener seis pies de distanciamiento, por eso nosotros no hemos regresado a la cabina. Entonces es incosteable hacer otro foro para un programa que ya iban a cambiar de horario y que no sabían en dónde lo iban a acomodar. Entonces decidieron mejor por el momento cancelarlo y poner otros programas. Nosotros no dejamos de trabajar en la televisión, seguimos teniendo trabajo en Estrella TV, nos van a acomodar en diferentes programas. Y además ya lanzamos un proyecto personal, Enrica, Giselle y yo, ayer en el Mameluco desde casa, en Canal Estrella TV, en Facebook, para que ustedes se enteren. ¿Por qué no me invitaron a ser parte de eso? Yo no me despedí del Mameluco. ¿De qué hablas? Tú eras el Mameluco emergente allí. A ver, Chino, espérame, ¿de qué me estoy perdiendo aquí? ¿Por qué? A ver, ¿qué? Es que no, deben darle crédito a él. Sí le dimos crédito, a ver. Porque él era el intermitente allí, entraba y salía y cuando se les atoraba un pedo, bien que le hablaban a él. ¿Dochito? Correcto. Bien, Chito. Obviamente no he visto el video, pero le dimos gracias al chino, a la colombiana también, que fue parte de esto, que también, pues, varias meses, yo pienso que hasta un año le tocó también ahí entrarle, entonces se le dio su crédito. Que obviamente, pues, nomás salimos Ricardo. Pues, muchachos, no se agüe etiquetas, ¿hacemos un programa de radio de nosotros cuatro? Don Chito, ya estamos en uno. Ya tenemos un programa, de hecho, este programa, estamos los cuatro. Sí. Oh, perdón. Gracias, ahí. ¿Qué proyectazo de loco, Don Chito? Hasta aquí los espectáculos, si soy Zahid, ¿y qué creen, Don Chito? ¿Qué? ¡Gay Gameful! Lo amo muchísimo. Estamos al aire con Don Chito. 10 de los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado. Quédese en casa y escuchen lo que puede ver en el viernes, Peliculero con Don Chito. Uno a cero, sí, 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 señores, no habrá más de programa. ¡Gay, bye! ¡Gay, bye! ¡Gay, bye! Don Chito. Quiero yo presentar al equipo que conforma este gran programa. Ella es la reina de las fiestas patrias. ¿Quién? A Tototlán, Jalisco. No, a Totonilco. ¿A Totonilco? ¡Ah, puro orgullo de ya, Don Chito! ¡Presente, señor! Una hora más de Don Chito al aire. ¡Feliz B viernes! Él fue el considerado, el más guapo de Texcoco, el más guapo de Texcoco también, el chino, el chino al aire, el más cultural. Fue Mr. Texcoco. Mr. Texcoco. Ey, fui el más y sigue siendo, señor, o sea, no acabamos. Sigue arrasando, Don Chito. Sigue arrasando. No ha llegado ninguna nueva generación para desbancarlo ahí de su trono. Sigue. También llegó a ser Mr. Morelia, 2002, ¿sí creo que fue? O sea, y Garcés Solín. ¿Cómo? Mr. Morelia. ¿Fue este Mr. Morelia? No, señor, yo no fui ni Mr. Nada. ¿Y yo? Bien enojada. Un año sí fui la flor más bella de elegido. ¡Ah, la flor más bella de elegido! Un año ahí, güey. Oiga, este, vamos a ver el peliculero, ¿con qué van? Tengo una recomendación. Yo también. Yo también. Yo también. Erra, me gustaría empezar si me dan la palabra, porque en este segmento yo casi no hablo. ¡Ay, señor! ¿Qué pasa si quisiera yo? Es Viernes Peliculero by Don Chito. Viernes Peliculero. Recomiendo hacer una película lo que le dé. ¡Su bomba gana! Buenas pa' los calvos. El día de ayer me aventé una película que se acaba de estrenar en Netflix. Se acaba, se acaba, se acabita, se acabita, acabita de estrenar. Creo que la pusieron, no recuerdo si el miércoles o el jueves, la película. Y se las quiero recomendar. Se llama, ya no estoy, ya no estoy aquí, o en inglés, I'm not longer here. Si usted tiene en Netflix en inglés, le va a salir como, I'm not longer here. Y si la tienen españoles, ya no estoy aquí. Y va a ver ahí a un vato con el pelo raro. Una película mexicana. ¡Qué buena película, compa! ¡Qué buena película! O sea, en español como quien... Si es mexicana, se trata de los colombias, allá de los colombias, de esta racilla que le gusta bailar, pues la cumbia rebajada, allá en Monterrey, allá a su lado. Y que andan acá vestidos así, se da con bien guangotes, bien tumbados. Y se trata de estos morros que tienen su crew, su clica, que se llaman Los Tercos. Y que son, pues, puros morrillos de 17, 16, 14, 13, así, puros morrillos, chicos, que les gusta, pues, nomás la cumbia, al andar bailando y bailan y todo el jali. Y andan con sus fancarts allí, con sus nombres, bailando las rondas y toda la cosa. Pero luego pasa un suceso que al líder de la pandillita esta de Los Tercos, de los Colombia, le sucede algo que tiene que dejar Monterrey y cae a Nueva York. Cae a Nueva York. Esto es una película muy buena. No tiene escenas fuertes, pero sí tiene lenguaje directo. Mucha palabra con la B y cosas así. Mucha, mucha, mucha de más. Muchas malas palabras. Entonces, si la va a ver usted, si usted es medio, así medio... quesquilloso para el lenguaje, sí tiene lenguaje fuerte, pero no tiene imágenes fuertes. ¿Eh? No, no, pero sí lenguaje fuerte, pues. ¿Hay violencia? Como habla la raza en la calle, así es. Ok. Buena película, buena porque es artística, pues, no nomás es una película. No es, pues, como Los Jefis del Cartel de Santa, que es una película más, este... Porque no tiene un nivel artístico, pues, ¿verdad? Tú sabes de que se fija en fotografías y esa cosa, nomás es a la masa, darle a la raza a un... No estoy criticando a la otra película, pues, nomás darle a la raza a una historia. Ajá. Esta sí tiene otro nivel más, de más de cine, más allá. Entonces, si se las quiero recomendar, ya no estoy aquí, o I'm No Longer Here en inglés. ¿En qué plataforma? En Netflix, se acaba de estrenar en Netflix. Ok, I'm No Longer Here. Y es que se las recomiendo porque está buena, Pavela, y si no le pone atención, se la puede pasar de largo. Ajá. Como que usted ve y no, no, no ubica de qué se trata y le da. Y vámonos. Y vámonos. Entonces, sí, es muy, muy... Está chida para que la vean. ¿Y cómo cayó ahí, señor? Si son de las que... Yo ya había visto que iba a salir y yo ya había leído sobre esta película que iba a ser lanzada por Netflix. Y esto estaba más o menos a la expectativa de cuándo iba a salir. Y ya cuando no había tenido chance de verla el miércoles, que creo que el miércoles salió, o el jueves, pero ayer sí me la quemé. Estoy casi, casi, puedo decir que apenas salió ayer, ¿eh? Bueno, como sea. ¿Qué? ¿Dice que salió en el dos mil diecinueve? No, en Netflix, pues, hija. Ah. Ah, ok, ok, ok. En Netflix, sí, sí, sí. La voy a ver hoy entonces, don Chetón. Órale, pues. Oiga, yo me aventé, este, iba a recomendar una, pero mi amiga la va a recomendar. Entonces, me chuté lo que ahorita está considerado el documental número uno en todos los Estados Unidos y es del señor Jeffrey Epstein, que se llama Filthy Rich. Si no sabe quién es este señor, pues, básicamente es un financiero, bueno, ya murió, se quitó la vida supuestamente, este, pero fue un financiero estadounidense que fue condenado por tráfico de menores en el mundo de élite. O sea, este era un magnate que se manejaba con, o sea, con figuras públicas, era, este, íntimo de Donald Trump, era íntimo, por ejemplo, de, este, el expresidente Bill Clinton, o sea, él era de los élites aquí en Estados Unidos. O sea, por Ochaca conocía. Tenía poder, entonces, pues, básicamente hicieron este documental y, pues, lo que se hace. Tenía una isla y todo, este camarada, tenía. Tenía. Era muy acá. Sí, don Cheto, muy oscura esta historia porque, obviamente, pues, como les mencioné, lo condenaron de tráfico de menores, abusó de infinidad de chamaquitas. Entonces, pues, básicamente su historia y ellas relatan todo lo sucedido y también como el sistema de Estados Unidos, don Cheto, le perdonó muchas a este señor solamente por su poder. El vato tenía en Colorado, quiero pensar, Colorado, creo que fue, creo que era Colorado. Digo, no he visto lo que yo sé sobre él. Ajá. Tenía un lugar que era casi, casi como una granja de inseminación porque lo que buscaba en sus planes ahí macabros era como él llenar la raza de gente y de sus genes de él. Entonces, tenía morras que podía tener hasta tres, cuatro embarazadas al mismo tiempo y tenía una, 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 un rancho, mansión, rancho, mansión, con puras morras embarazadas y gente que las atendía, todas llevando la semilla de él en el vientre para que a su vez. Para crear más. Para que ella, él seguir creando y creando, este. Gente como él. Hijos, hijos con su descendencia. El vato estaba, estaba el meolocón. Fíjese que ese, ese tema no lo tocaron y que ahorita que me lo mencionas se me hizo raro que, que no lo hayan tocado, pero sí, pues, muchas de sus víctimas relatan todo lo sucedido, cómo se manejaba, cómo básicamente a estas chamaquitas de doce años, quince años, las envolvían esto. O sea, doce, tú tenías sus diferentes lugares por todo el mundo donde hacía su cochinero. O sea, tenías una sola prostitución. Pues prácticamente sí. O sea, agarraba a estas niñas, abusaba de ellas y también se las pasaba ahí a sus íntimos y así. O sea, este señor enfermo, enfermo, enfermo. ¿Es serie o película? ¿Es de una sola entrega? No, es documental. O sea, es de una sola entrega. Sí, son tres, tres, tres capítulos. Ah, ok. Pero, ajá, pero es un documental. ¿Y en Netflix o en dónde está? En Netflix está. ¿Cómo se llama? Muy buena. Se llama Filthy Rich. Filthy Rich. Como estúpidamente rico, pues, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero recomendar una serie mexicana que salió el viernes de la semana pasada. De hecho, la iba a recomendar Giselle y lo platicamos de lo buena que está. Es una producción de Lemon Films, los mismos creadores que hicieron Monarca. ¿Cuál es la diferencia? Monarca está muy novelada y a pesar de que tiene actores de primer nivel del nuevo cine mexicano, acá en Control Z, que es como se llama la serie, hay puro actor desconocido prácticamente. El 90% de la gente que sale ahí no la hemos visto en ningún otro lugar. Son caras absolutamente nuevas. Muy buenas actuaciones. ¿De qué trata, Don Cheto? Es un grupo de adolescentes y cuando digo un grupo de adolescentes, sí, tiene todos los clichés de la nueva generación de series para chavitos. Habla de drogas, habla de sexo, habla de preparatorias. Sí. Pero ¿de qué trata? Un hacker trae en jaque a todos los estudiantes de la preparatoria nacional diciéndoles que va a contar sus secretos. El primer secreto revelado es que una de las estudiantes, la más guapa de la escuela, la que más pegue tiene, la que todo mundo quisiera con ella, es transexual porque de niño era hombre. Entonces, ahí empieza a desarrollarse un montón de cosas porque ella tiene un novio que es el chavito más guapo y más cotizado de la escuela y al todo mundo señalarlo de que él anda con el transexual, pues todo mundo le empieza a tirar. Entonces, ahí empiezan porque se trata de que el hacker les quiere decir a todos, si no quieres que revele tu secreto, tú vas a contármelos del otro. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Don Cheto, Don Cheto, si usted no quiere que todos sus secretos salgan a la luz, cuénteme todos los secretos de Giselle. Y así es como va la cadena para realmente, ahora sí que a toda la preparatoria le saquen sus secretos y eso se pone fuertísimo. Drogas, asesinatos. Está muy perra. Está muy bien hecha. Control Z se llama. Control Z. ¿En dónde está? En Netflix. Sí, vi que salió. Entonces, ¿aguanta? Sí, sí. La neta, si te gustó Elite, te va a gustar. Pero es que la trama es totalmente diferente. O sea, son chavitos, pero esto de los hackers y todo eso, y que no te imaginas quién era el hacker y te va a dejar así como... Nada más le voy a dejar algo. Zion Moreno, Z-I-O-N, Zion Moreno, es la actriz mexico-americana que nació en El Paso, Texas, que hace justamente de la chavita transexual. Y ella es transexual en la vida real. ¡No manches! ¡No! Sí, sale de Isabela. Y vean nomás para que vean el calibre. El bujero. Y ella misma, Zion Moreno, ahorita la acaban de firmar para Gossip Girl, el remake, el reboot de Gossip Girl. Oye, con razón, dije, habla súper bien el inglés esta morra, y pues ahora ya lo explica todo. Pues la morra es nacida acá. Es nacida acá. Ojo, Zion Moreno, ¿nació hombre? Sí, Zion Moreno. ¡Está rebuena! ¡Está muy guapa! ¡Mire! Estoy viendo ahorita sus ojos. Oya, ya refírete a ella como ella. Es ella. ¿No está? Sí, se tiene que refierir a ella como mujer. No, yo así lento siempre. Sí, está muy guapa, la verdad. No sabía ese dato, Zaid. Sí, y la verdad es que está muy buena la serie, se llama Control Z, que Control Z en la computadora es cuando le ponías, apretabas eso para escapar, para hacer como salir de la computadora, hacer como escape. Está muy, muy padre. No, Control Z es como para borrar, regresarte a... Ah, justo es para borrar, sí tienes razón. Como regresar, haz de cuenta, escribiste algo mal, hay Control Z y te regresas. Sí, a borrar, justamente para borrar. Y porque todo el mundo quiere borrar su pasado y sus secretos para que no lo sean revelados. Esa es la idea. En inglés llaman el hundo, ¿cómo se llama? Undo, undo. ¡Va a chinel! Oiga, yo vi una película de suspense, está buena. Mira, la, la, yo no la, bueno, la vi con tu pirata favorito, pero tienes que tener o inscribirte a una nueva página que se llama Shooter. No sé si la he escuchado. S-H-U-D-D-E-R. ¿Shutter? No. ¿Shutter? Por lo regular, si tienes Amazon Prime, ahí puedes inscribirte, te dan siete días gratis. Ahí es donde la, pues, la puedes ver si pagas el, el, tu membresía o agarras los siete días gratis. Yo la vi con tu pirata favorito, se llama The Room. Tu pirata favorito. Se llama The Room. Hay varias que si le pones The Room te van a salir. Es donde está, es la historia de una pareja que no podían tener hijos, pero se cambian de Nueva York a un, compran una casa como vieja y ellos empiezan a hacer una nueva vida y la están, la quieren remodelar y encuentran una habitación escondida y resulta que la abren y cuando entran, es una habitación mágica que todo lo que pidas te concede. De repente le dices, quiero el mejor caviar del mundo. Aparece caviar. Quiero la mejor cerveza del mundo. Te da la cerveza del mundo. Quiero un millón de dólares. ¡Pah! Te aparece un millón. O sea, todo lo que quieras. Ahora sí que por eso se llama la habitación de los deseos. Te concede todo. El problema empieza, está en mi sillón, el problema empieza cuando no pueden tener hijos y pues, ¿qué creen que piden de deseo? Hijo. Tener un morrillo. ¿Se llama The Room? The Room, el cuarto. En español, búscala como la habitación de los deseos. En inglés le pusieron The Room, pero tienes que tener esa aplicación para verlo. ¿Cuál es la aplicación? Shooter. S-H-U-D-D-E-R. Shooter. Shutter. En esa aplicación es... Shutter. Shutter. Pero pues con tu pirata favorito la encuentras. Está Palomera. No me gustaban mucho las actuaciones. A mí lo personal, pero sí aguanta para verla con la familia. Habló Robert Deligo. Habló Robert Deligo. Habló Robert Deligo. Robert Erwin aquí. Habló Robert. Cheto. Vi cómo abrieron sus ojos cuando... Sí, no me gustaron las actuaciones. No. ¿Sabe qué? La chava nunca terminó así como con su actuación de cautivarme, de decir, ¡Ah, qué buena! ¡Vámonos! Él va... Cautivó al chino. Chúpate ese boli. Hasta la chica Ferrer dijo, ¡Vámonos! Dijo. Es que llega un momento donde dices, ¡Ah, come on! Yo se la creí. Seguramente esa actriz está escuchando el radio y está diciendo, ¡No cautivé al chino! ¡Cautivé al chino! Déjame retiro porque no cautivé al chino. Ya no la hago más. Todavía no cautivé al chino, homi. Se llama Olga Kurilenko, la actriz. Olga Kurilenko es calla, tío, Olga Kurilenko, dejo Laguna y Pato, yo por Olga Kurilenko. Yo no estoy diciendo que sea mala, no más, no me gustó mucho esa actriz. No sé, como que no se la creí tanto como... Mira al casting director. No me cautivó tanto, pero sí está palomero. si Olga Kurilenko se suicida, es por estas declaraciones del chino. Pero está palomerona, sí aguanta, sí aguanta verla. Les va a gustar. Bueno, ya no tenemos tiempo de ir a las llamadas de teléfono. Regresamos con las llamadas. Ahora regresamos con las llamadas de bienes películas. Ah, que siguen sin servir las llamadas. Que siguen sin servir las llamadas, por eso estamos hablando mucho nosotros. Pero las decimos las que nos digan en... Claro, claro. Ok. En las redes sociales, don Cheto al aire, manden su recomendación, o si no, pues también el WhatsApp está funcionando. No, tampoco. Ah, bueno, ni el WhatsApp, ni los teléfonos, ni los locutores. ¡Maldita por eso! Bye. Señores, estamos de regreso en el viernes peliculero. Peliculero, la raza está prendiendo machín con las recomendaciones. Las niñas, creo que ya las arregló y nuestra amiga mecánica Mayra. Ya, Cheto. Este, y vamos a ver si hay ya las llamadas, están funcionando. Qué bueno, ojalá que sí. Porque desde... 818-520-1055 y 1-866-446-6653. Ok, vamos entonces con Ken. Pásame. Un Eduardo en la dos. Eduardo, ¿cómo estamos, Eduardo? Buenos días. ¿Qué onda? ¿Qué dice el hombre? Antes que nada, un saludo para mi esposa, Kiera, vino a Nevada. Ok, saludos a tu esposa. ¿Cuál vas a recomendar, hijo? Ok, bueno, ahorita con todo lo que está pasando en Minneapolis, hay una película que se llama Queen y Slim. ¿Cómo se llama? Se trata de... de dos morenos que huyen de la policía. ¿Cómo se llama? A Queen, Queen. Ahí está buenísima esa. Y está bien perra. No la he visto. Sí, está bien perra. Queen and Slim se llama. Sí, y más ahorita con todo lo que está pasando en Minneapolis. Queen and Slim. Sí, como Queen y Slim. Como Reina, Reina y Slim. Como Slim Shady, como Eminem, Slim Shady. Ah, ok. Está bien buena esa. Porque es como de amor, pero con mucha... Es una historia de amor, pero con mucho drama y... Con mucha aventura. Mucha, sí, 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 Queen and Slim está buena. Esa ya está en alguna plataforma. Ya la puede... Está en general en... En Redbox. En Redbox, ok, película. Tú vas a poner aquí película para ahorita que suba al WhatsApp, digo, al Twitter, que suba la lista, voy a poner película. Cuando ponga película... Google, YouTube o Apple, don Chetón. Google, YouTube o Apple la puedes rentar, ¿verdad? Tres baros, cuesta... ¿Cuánto cuesta una renta en esos lugares? Tres noventa y nueve. Depende. Pero si es estreno hasta dieciséis. Hasta veinte bolas. No, ¿a poco sí? ¿Y si se estrenó? Se estrenó el año pasado. ¿Pero de qué trata pues al final? Mira, están en una cita romántica, una pareja, se están conociendo y tienen una muy buena química. Esto es lo que para la policía y el vato le hace algo al policía. ¿A poco? Empiezan a sentirse ellos así como que... como que hostigados por el policía, así racista, y el vato reacciona de una manera. Un vato bien, un tipo de bien, un tipo bueno. O sea, nada maña, nada. Y ahí vale mar y todo. Y... Inicia justo por el racismo. Ajá. Ok. Voy a... Haz de cuenta, la voy a decir así. Un racismo, pero el vato no se deja que lo... su bocabajer... Ajá. Actúa y eso lo hace y que sea perseguido por... por todos. Por la policía. Sí. Queen and Slim. Queen and Slim, sí. Ah, la tengo que ver, oiga. Sí, 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 sí. Esa está buena. Buena recomendación de mi compa. Let's go to the next one. A Pepe la número uno. Pepe, buenos días, Pepe, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué pues, Pepe? ¿Tú pues a mi Pepe, o me? Pepe. Pe, Pepe. 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 Es que está en silencio, por eso no los escuchamos. Ah, Pepe. Ay, yo y mofón, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué pasó, López Ocho? Primero, déjeme estrechar su gorda mano. Está bien, Pepe. Felicitarlo por la de las brujas. Muy buena serie, me gustó. Ocho capítulos, pero me gustó. La de The Witch, de las brujas, del descubrimiento de las brujas. El descubrimiento de las brujas, así es, así es. Viejón, qué bueno que me dices, Pepe, porque ¿sabes qué, Jons? No lo acabo de ver. Yo ya la había dejado al sexto episodio. ¿Le sigo? No, 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 se pone bueno y yo creo que la segunda temporada se va a poner mejor, Don Cheto. Ah, viene otra. Ahora que yo te la recomendé, pero ahora voy a agarrar tu recomendación para seguir viendo el descubrimiento de las brujas que me quedé así como que no pasaba nada mágico, pero bueno, le voy a seguir dando chanza. ¿Sabes dónde me quedé? ¿Dónde iba con la mamá del vampiro a Becacería? Hasta allí me quedé. Ah, no, ahí la tratan de desanimar, pero como vieron que nomás no, sigue adelante la morra, Don Cheto. Está bien. Ok, ¿cuál vas a recomendar ahora, Pepe, 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 Pepe? Es una, se llama Dejasco, Dejasco, ahí que me ayude la Giselona, la estafadora, la estafadora. Dejasco. Ah, ¿quién es con la gordita esta chistosa? Dejasco, dejasco, Esa mera, esa mera, Don Cheto, está en Hulu. No tengo Hulu, pásame el Hulu, pues tú, Pepe. También está nada más suprime, ¿eh? Mochilas con el Hulu. Ey, Don Cheto, la vas a estar viendo ahí donde caparon. No, sí tengo Hulu, quensa que me lo pasa, pero sí tengo Hulu. No me acuerdo que me lo pasa, pero muchas gracias que me lo pasa. Ok, Dejasco, la estafadora. Bien viejón, bien. Ahorita yo estoy guachando una, y puedo hablar porque no he hablado en este segmento. Yo no tengo mucho tiempo de ver Teli. No, pero ahorita me engrané, ahorita me engarbancé muy feo, ando muy engarbanzado, con una muy vieja de Netflix, de hecho, fue con la cual, con la serie con la cual Netflix empezó a hacer series originales, que fue Marco Polo. Ok. Que habla de Marco Polo, la ruta de la seda, y como en algún momento estos, la familia Polo, Polo de Venecia, ¿sí de dónde Venecia da? De Venecia, que chocover, chanty de Venecia. Van allá, por la ruta de la seda, llegan allá a Mongolia, y están ante el Gran Khan, que no es Gengis Khan, obviamente, y es su nieto, ¿verdad? Y les dicen, ¿qué onda ustedes? ¿Qué andan acá haciendo acá en el barrio ustedes? les dice el Gran Khan, ¿verdad? Y les dice, no, don Khan, es que nosotros pues somos comerciantes de Venecia, y no, pues los vamos a matar, porque andan ustedes acá y no deben. Entonces, el Khan les pidió que trajeran unos, unos padres cristianos, católicos, les pidió, y no los pudieron llevar, llegar ante el Khan, entonces el Khan, el Gran Khan, se, 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 se enoja, se enoja, ajá, y le dicen, le dejamos a mi hijo, a, 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 a cambio de que nos deje ir, entonces el, el, el Khan, le dice, este, no, pues déjenelo aquí, déjenelo aquí, entonces el Khan le empieza a agarrar a, 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 al, al, a, a Marco Polo, este, cariño, porque le describí cosas muy poéticamente, le dice, ¿qué vieron en el desierto? Y todos, no, pues nada, pues nomás nada, y cuando le preguntan a Marco Polo, dice, escuchamos, se escuchan muchas cosas, el sonido de los espíritus, y bien profundo, y bien profundo, y entonces el vato lo agarra como para que, para que le diga, para que le explique qué es lo que ve, ajá, entonces, este, ahí empieza todo, y hay pues obviamente intrigas en la corte y del Khan, este, y hay guerra, hay mucha desnudez, mucha desnudez, hija, mucha desnudez, a ver, cuando dices mucha desnudez, hija, porque de mucho vato, mucha desnudez, de mujeres, más que nada, pero ahí sale, pues el harín de Kublai Khan, Kublai, que es Kublai Khan, pues es el jefe mongol, y cómo quiere invadir China, porque ya es casi dueño de todo, pero menos China, por eso la moralla china, se hizo la moralla china, pues para detener las hordas mongolas, que no pudieron nunca atravesar, y entonces de eso se trata más o menos, si está buena, si está guanería, pues allí, y la estoy viendo la de Marco Polo, ya la hicieron hace algunos años, creo que la primera temporada se estrenó por ahí del 2014 y 2015, y ya hay dos temporadas, dos nada más, dos nada más, Marco Polo, Marco Polo, Marco Polo, si la han recomendado, Marco Polo, Marco Polo, ah, por eso el juego ese de Marco Polo, ¿cuál es ese juego de Marco Polo? Tú dices Marco Polo, la alberca, te tienen que encontrar, con los ojos cerrados, sí, porque pues Marco Polo, por Marco Polo, pues hija, la única que me entendió fue la chica Ferrari, es un juego de pochillas, es un mercader, mercader, pues Marco Polo fue un mercader, explorador y escritor, que pues anduvo por toda la ruta de la seda, por ahí en Asia, entre los mil doscientos setenta y los mil doscientos noventa y feria, allá anduvo Marco Polo, de Venecia, Italia, bueno, ahí está, llegamos así al final de esto que fue, viernes peliculero, viernes peliculero, donde es el único segmento, donde no se deja, que yo me desplaye, ¡Vámonos! Dicen que la cárcel se hizo para los hombres, para los hombres que no conocen a la liga defensora, quédate a escucharlos, con Don Cheto. Ah, y no está solo. La familia está con nosotros Gonzalo Sanzores de la liga defensora, que nos va a dar, pues muchos tips de qué hacer en casos criminales, ¿cómo estamos Gonzalo? Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez, un placer ayudar a la comunidad, ya saben mi gente, aquí estamos para ayudarlos, no para juzgarlos. Eso Gonzalo, ahí queremos invitar a la raza que tenga preguntas para Gonzalo, sobre casos criminales, que se deje caer la greña, que sí Chalo. Claro que sí, ya saben, son DUIs, manejando sin licencia, cualquier caso, donde un oficial lo puede arrestar, o investigar, la liga le puede ayudar. Oiga Gonzalo, ¿cuál es el caso número uno de personas por las cuales son arrestadas las personas? Si le pregunto, ¿qué sabe? En esos días, mire, antes siempre era el DUI, pero ahorita, en esos días, en los últimos tres meses, es la violencia doméstica, y yo pienso, porque lo que está pasando, muchas personas están en las casas, están peleando, eso, ese es el número crimen que está pasando ahorita. Ya no se aguanta, no, ya todos corren. Ya vete a trabajar, diría la vieja. Cualquier rato a mí, Carmela, me baja vara, me da un cazuelazo, güey, ahí en la pueno lomo, y ahí va. Usted siempre está en su casa, señor, usted siempre. No, pero me va a dar vergüenza, decir, Don Cheto, muere de un cazuelazo en la cabeza, quedó embrocado en el zinc. Que sea, muertín. Ay, Don Cheto, pobre, pobre ternurita, oiga. Oiga Gonzalo, tengo la primera pregunta, dice, Don Cheto, ¿cómo estás? Buenos días, dice, yo tuve un caso de violencia doméstica, pero ya me dieron corte, pero tengo miedo de ir a la corte, porque como no tengo papeles, a lo mejor me deportan. Pregúntale a Gonzalo, ¿qué conseja? Gonzalo. Pues mira, esos tipos de casos de violencia doméstica, esos son casos donde, donde alguien puede ser deportado si lo encuentran culpable. Ahora, hay ciertos casos donde una persona no tiene que ir a la corte, y podemos ir a la corte sin que el cliente esté presente, especialmente en estos días, que las cortes no quieren tanta gente, entonces es muy importante saber sus derechos, y saber qué es lo que se puede hacer, y cada caso es diferente, entonces si tienen un caso de violencia doméstica, ahora es el tiempo para ver qué es lo que se puede hacer, pero en muchos casos, podemos ir a la corte sin que ellos estén presentes. Así me le hizo a mí Gonzalo, cuando yo no podía ir a la corte, y ellos fueron a, ya se acuerdan que me dieron unos tickets ahí, que quedó varados. Oiga, tenemos a, en la línea telefónica, en la 1, a Luis de Silmar, ahí ya se cayó la llamada. Ya se cayó, a Garni, a Garni, ¿de qué se trata? ¿Para que, para decirla? Claro, bueno, mientras tanto, 818-520-1055, o el 1-866-446-6653. Dice el amigo Jared, o Jared, o Jared, no sé cómo quieren que le diga, porque, Jared, Jared, o Jared, dice, Don Chet, me paró la chota, y yo con otra licencia, me di una citación, por falta de licencia, de 318 dólares. ¿Se paga y ya, o qué puedo hacer? Dice Jared. Pues mira, si lo paga, se está declarando culpable, a un delito menor, porque manejando sin licencia, es un delito menor. Lo que se puede hacer, en este caso, es ganarle tiempo, a esa persona, para que pueda sacar licencia, porque hay una razón, porque no tiene licencia, si vamos a sacar la licencia, para que ya podamos llegar, en frente del juez, para que le den una infracción, si ya tiene licencia, hay una posibilidad, que le podamos ganar, una infracción en la ley. Ahora, si nada más lo paga, le dan el delito menor, eso es un crimen, que nunca se borra. Una infracción de la ley, se borra, porque es una infracción, y se borra en 3 años, de su licencia, y de todo eso, pero si, si deja que llegue el delito menor, el delito menor, nunca se va a arrestar del récord. Dice por acá, don Cheto, este, que es peor, le pregunta por favor a Gonzalo, manejar sin licencia, o con licencia suspendida, por los dos, Pues mira, manejando sin licencia, es la primera vez, que te han dado, el ticket de no licencia, o, y manejando con licencia suspendida, es cuando, ya agarraste un ticket, y te dieron un, de no licencia, y ya te subieron la licencia, o, por una razón o la otra, el DMV te quitó la licencia, y ahora, usted todavía está manejando, honestamente, manejando con licencia suspendida, es peor, que manejando sin licencia, porque ya le dijeron, que no puede estar manejando, ya sabías, ese caso también, no solamente es un delito menor, también le puede dar tiempo en la cárcel, porque es algo que ya le ordenaron, que no hacer. Ok, dice Don Chet, el otro día, manejando, agarré un ticket, porque iba a más de 100, y la neta, si iba, en el ticket, vi que el oficial me puso, que iba nada más a 90 millas, tengo el corte, la corte el 20 de agosto, ¿qué cargos puedo tener, y en qué me perjudica, un ticket de speeding? Brian Heredia. Ok, ahora, si el caso, si fue 100 millas por hora, y más, eso es un delito menor, por manejar, reckless driving, no manejar bien, ¿entiendes? y poner vidas en peligro, ahora, ok, ahora si es 90 millas por hora, es caso de speeding, va a ser una infracción, pero el problema es, que a ese, a ese, a ese nivel de, de speeding, no le van a dar traffic school, entonces si él se declara culpable, él no va a poder ir al traffic school, para quitar los puntos, de su licencia, o sea, la mejor cosa, es ir a pelearlo, para ver si lo pueden bajar, a, a, a un, a una infracción, y ya cuando lo bajen a eso, tratar del oficial, que te den un tipo de ticket, que le van a dar, el, el traffic school, pero de esta forma, no, 90 o 100, él, le pueden dar el trito menor, y también no le van a dar traffic school, para poder borrar los puntos de la licencia. Ok, vamos a la número uno, don Cheto, a Daniel. Daniel, ¿cómo estamos, Dani? Buenos días, Don Cheto, ¿cómo está? Muy bien, Daniel, qué buena voz tienes, Daniel, este, ¿cuál es tu pregunta, pa, pa, Chalo? Viste que tengo un amigo, que ahorita está arrestado, lo están acusando de, de que, le apuñaló a una, a un compañero de él, y, pero no hay caso, no hay, eso está echando mentiras, el otro amigo, que no lo dejan salir de la cárcel, ni confianza, ni lo dejan ver a sus familiares, y, no sé qué se puede hacer en esos casos, o sea, el otro, el que está en la cárcel, fue golpeado, por, por ocho camaradas, su carro fue destrozado, las llantas, los vidrios quebrados, y él es el que está en la cárcel, porque el otro lo está acusando, de que lo apuñaló, pero no, no hay razón, de que haya sido apuñalado, porque no es mentira, no trae tan arma. Ok, apuñalado, ¿qué es, ¿qué es apuñalado? Stabbing, 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 metieron abajo, ok, 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 fine, y ahora, ¿cuándo pasó esto? Eso pasó, el, el sábado, el viernes de la noche. Pero a ver, yo no entendí, hay un vato que está diciendo que lo apuñalaron, y está acusando a otro que no lo apuñaló. Así es, don Cheto, lo están acusando, este camarada que está acusando a mi amigo, de que lo, de que lo apuñaló, fue, él golpeó a mi amigo, junto con otros, con otros vatos, ciertos otros vatos, y todavía él está diciendo que fue apuñalado por mi amigo, que no es cierto, ni mi amigo ni siquiera traía cuchillo, ni nada, y a mi amigo es el que lo tienen en la cárcel, y tuvo que ir hasta el hospital, porque lo golpearon entre ocho. Oh my God. ¿En qué área pasó esto? ¿En qué área pasó esto? ¿En dónde pasó esto? En Nevada, en Las Vegas. En Las Vegas, en Nevada. Mira, lo que está pasando ahorita en este caso, lo tienen detenido ahorita, y lo van a tener que dar veo de una manera u otra, ¿ok? No importa, porque hasta casos mucho más serios, como matar a alguien, ellos también le dan fianza. Hay una razón, porque no están dando fianza, tal vez, nada más lo tienen detenido, y como cada estado es diferente, tal vez en el estado de Nevada, hay más tiempo, para que lo dejen salir, sin dar los cargos, o sea, aquí en el estado de California, le dan 72 horas, y no incluye sábado, domingo, y este lunes también no incluye, tal vez hoy lo pueden dejar ir, o tal vez hoy lo van a enfrentar a la corte, eso es algo que se tiene que hacer ahora. En defensa criminal, nunca es qué sabemos nosotros, es qué saben ellos contra nosotros. O sea, ahorita dile a tu amigo, la mejor cosa es que callar, guardar silencio, para que no digan nada que lo va a incriminar, ni diga que estaba en una pelea, ni diga que a él le pegaron, no digan nada, porque lo que tiene que mostrar la policía, que tu amigo fue el que hizo este ataque, y nuestra responsabilidad, va a ser ayudarlo a salir para adelante, y usar lo que tienen contra él, para ayudarle a él a salir para adelante. Este caso es serio. Hay que esperarnos a que salga de la cárcel, para hacerlo de más, ¿verdad? No que salga de la cárcel, pero que ya lo meten a la corte, y le den el reporte, ya que vemos el reporte, ahí los guiamos, a ver qué tipo de tragedia tenemos que hacer, a ver, ¿por qué? ¿Cómo saben que él es el que empezó todo? ¿Cómo saben que él hizo eso? Tenemos que ver esas cosas, antes que nosotros digamos cualquier cosa, y así es como se atacan los casos criminales. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros, hijo. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora? Ya saben, mi gente, aquí estamos para ayudar, no para juzgar cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, órdenes y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solos. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¿Eh? Mírelo. No se escucha nada, viejo. Ya estoy aquí, hija, nomás que estoy chocando mi nivel, y no soy como Saí, que nomás entras y a gritar como loca. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Al millón! ¡Al millón! ¡Al millón! ¡Dale la bienvenida aquí al programa a un muchacho que es un artista, su compositor y del bueno. Gracias, don Cheto. ¡Ay, por favor, chiquito! Uno de los buenos, si no... Trae, este, canción nueva en su carrera como, como cantante, aunque como, como autor, pues bueno, tenemos que agradecerle a, a su inspiración, a su puño y letra, tantas y tantos éxitos. Horacio Palencia con nosotros. ¿Cómo está, maestro Palencia? Don Cheto, saludos a todos ahí en cabina, usted, chino, gracias, gracias por la invitación, aquí andamos contentos de saludarlos, acá tempranito, echándole todos los kilos, como debe ser. Está bien, está bien, Horacio, de verdad que qué gusto, porque tú para mí ya eres maestro, ¿eh? Es un maestro. Ya está grabado usted ya, ya maestría, Horacio. No, pues sí, ya tenemos ratillo ahí, ahí dándole, pues, Don Cheto ya nos conocemos desde hace varios años, cuando andaban pegando las rolas con la arrolladora, ¿no? Este, ya es muy tarde, de aquí exclusivo, y que quede claro, con mis amigos de la banda El Recodo, y pues, ya han sido, pues ya varios años, desde el 2007, ya estamos en el 2020, y te oyen nomás, sacando canciones, y pues ahora, en mi carrera de cantante, gracias a Dios nos fue muy bien con Amor a primera vista, que ahorita la tenían ahí con Ángeles Azules y Belinda, y este, y pues ahorita también ya lanzando esta nueva rola, que se llama Por Razones Obvias, es una rola que es muy diferente, ahora sí que salí de mi zona de confort con esta rola, porque la letra está acá media picarona, media descaradona, pero pues ojalá que le guste mucho a la gente, ¿no? Está muy actual, ¿no Horacio? Así es, es una canción, pues modernona, fresca, actual, y este, y pues, le echamos muchas ganas, ¿no? Aquí en pleno encierro, nos pusimos a grabar la canción, tomando las medidas, como debe de ser, ¿no? Unos músicos grabaron por allá, en Guamucho, en Sinaloa, otro en Ciudad México, yo aquí en Mazatlán, y pues el resultado final, pues me gustó mucho, pero ahora esperemos que a la gente también le guste esta nueva canción, Por Razones Obvias, que habla de, pues ahora sí, de cuando uno mete la pata, ¿no? Y que tiene que pedir perdón ahí, pero la canción habla como de una forma chistosona, ¿no? Y descarada, ¿no? De que, de cómo está pidiendo perdón, ¿no? Dice, por razones obvias, ya no quieres verme, me tienes bloqueado de tu corazón, creo que esta vez me va a hacer falta suerte, para que al final aceptes mi perdón, por razones obvias, ya no estás conmigo, me pasé de copas, y este fue mi error. Oye, Horacio, Horacio, ¿quién te bloqueó? ¿Quién te bloqueó? Es que cuando, cuando, cuando uno se pasa de copas, como que, se desinime un poquito, ¿no? Y, Sí, sí, sí. Y puede caer uno en la tentación, ¿no? Pero, o sea, ¿a cómo puede pasar? Se dice pecado, pero no es pecador. A mí no, ¿verdad? Yo no me desinimo, yo no tomo, yo cualquier cosa, yo lo que digo, lo digo ahí directamente, ¿verdad? ¿Cómo no? Horacio, ¿y este ya hay, ya hay disco completo, de donde viene, por razones obvias, o es la primera de, de alguno que viene, pronto? Sí, fíjate que estamos grabando un EP, de, de, de siete rolitas, y este, aquí va a venir, por razones obvias, va a venir también una canción que, que, que lancé hace unas semanas, que, que nos dio muy bien, gracias a Dios, que se llama Mi Error Favorito, y también van a venir por ahí unos duertos, unas sorpresas musicales, va a venir un duerto con mi, con mi gran amigo Pancho Barraco, también, viene un duerto de una canción inédita, muy, muy llegadora, muy fregona, y otro duerto con mis amigos de, del grupo firme, también, viene una rolita ahí, entonces, se trae varias sorpresitas este EP, que ya se va a estrenar, yo creo que, en un par de mesesitos más, ya va a salir el, el EP completo, con todas estas colaboraciones, incluidas por razones obvias, que se acaba de estrenar hoy. De verdad, que yo quisiera invitar al público, a la, a los cuatro de escuchas, que si no se ha aventado un clavao, en la obra de Horacio Palencia, lo haga, hay, hay en las plataformas de musicales, muchos, muchas, muchas cosas que encontrar, y yo, por ejemplo, viajando en primera clase, es un, es uno que a mí me gusta mucho escuchar, que son éxitos, que usted ha escuchado con otra, otras agrupaciones, que son, como a la inspiración de Horacio Palencia, a mí me gusta música, de, 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 de canciones, de que él escribe, verdad, este, y yo, que será que de verdad, imitarlos, o sea, que se tiene un clavadillo, no es para que vean, el calibre que trae Horacio Palencia, de composición, y también como, no, no más como autor, también como, como cantante, este, que se está ganando ya, su supuesto, en el gusto del público Horacio. Hombre, don Cheto, pues un honor que me diga todo eso, muchas gracias, y fíjese que viendo su foto ahí del Instagram, esa foto que puso ahí con los frijolitos, y la carne asada con el quesito, voy a ir al rancho, mañana voy a ir al rancho, y le voy a decir a mi mamá, quemar unos frijolitos con, con arroz, para, para, para hacer la cara esa, que, que usted hizo ahí en el Instagram, está muy anteposo. Es que sí, tengo, tengo color y textura de frijoles fritos, yo, mi cara, color y textura de frijoles fritos, y este, y pues, está comestible, don Cheto. Sí, soy yo, soy un tipo muy comestible, para, nadie me quiere y tragada, pero soy muy comestible, y yo. Está tojable, señor, está tojable. Está tojable. Oiga, Horacio, este, de verdad que, mi, mi, mi respeto, admiración, gracias por, por tomarse el tiempo de, de hablar, que el programa sabe que el programa es de usted, que ojalá que ya que todo vuelva a la, esta normalidad, pues nos podamos ver y saludarnos, como la última vez que nos saludamos fue los frames de la radio, ahí nos salgamos, este, y, y, y podamos platicar, más largo y tendido, frente a frente, y sabe que se le admira que, se le admira que soy muy fanático de su obra, y le mandamos un abrazo grande, y, gracias Palencia. Hombre, igualmente, don Cheto, un placer, un gusto estar con todos ustedes, puros amigos por ahí, Zahid, Giselle, Chino, gracias, don Cheto, por, por siempre apoyarme, y, y aquí estamos, la frase, la frase, no, la frase del momento, cuando todo esto pase, ya nos vemos. La del momento, ya nada más que pase este pedo, ya nos vemos. Ya nos vemos. Exacto. Allá les caigo. Si usted no tiene nada, pero nada, nada que hacer, participe en la encuesta piratona, en Don Cheto al aire. Oiga este, Salos a la raza de Houston, me acordé mucho de la gente de Houston, ayer que estaba viendo la película esa de, ya no estoy aquí, este, para que la watchen en Netflix, me acordé mucho de la raza. Muy buena, Zahid, muy buena. La voy a ver este film. Muy buena, muy buena. Sí, sí, tú sí le vas a agarrar la onda, pues está buena. Está tratando de decir, que el chino y yo no, ah. No, Silvana, lo que pasa es que a lo mejor ustedes quieren ver como una película de sangre por sangre, donde haga peleas y navajazos y no. A mí sangre por sangre no me gusta siempre empezar. A ti no te gusta porque tú no choleaste y pues chino. A chino le gusta Crazy Stupid Love, Notebook. Crazy Stupid Love, The Notebook. Y Bridesmaid. Bridesmaid. Y Bridesmaid. 21, 13, ah, güey. 21, 13, sí, joder. Ay, se la sabe, güey. Bueno, vamos a el segmento. ¿Qué tenemos ahorita ustedes? A ver, por favor. Una encuesta. Una encuesta, señor. Encuesta. Este programa ya me lo han hecho de pura perra encuesta, eh, me lo están desmadrando. No hemos hecho ninguna encuesta, señor. Acabamos de hacer hashtag ayer o, o sea, no, apenas. Ahora, si no le gusta la encuesta, díganos con qué vamos, señor locutor. Ah, nos está ignorando. No, no, neta, adelante con la encuesta, sí, que me gusta. Oiga, la encuesta del día de hoy es, ¿qué trabajo usted no haría, aunque le pagaran bien? Que dices yo, la neta, aunque me pagaran bien, esta madre no la hago. Así. Hay trabajos o cosas que tú dirías, yo no hago, aunque yo sé que ganas bien, aunque yo sé que me pagarían mucho. Ah, yo sí sé ya. Ok, la pregunta es como, ¿qué trabajo no harías aunque pagaran bien? Ajá. Ahora, aquí hay una situación, no quiero yo matar el gallo a chinel, pero todos dicen que todos tenemos un precio, así que. Claro. Entonces, no hay que decir que no hay que, que no lo haríamos por ninguna cantidad de precio, pero vamos a poner, si te pagaran, por ejemplo, ¿cuánto es bueno? ¿30 a la hora? A lo mejor, ¿qué tal lo doble o triple de tu cheque? Lo doble del, lo doble del, de lo que ganas ahorita. Lo doble del mínimo, más, ve, 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 5 a la hora, pues, ¿qué no harían aunque te pagaran bien? A ver, Giselle, tú que eres una princesa, ¿qué tú no harías? Yo sé que yo creo que algo que tú, que tuviera que ver con excrementos, ¿verdad? Sí, don Cheto, la neta, eso, o ¿saben qué también? Por ejemplo, hacerle pedicure a las personas, o sea, de los pies, o sea, de pensar de que me toque una uña cocahuata, o de estarle quitando ahí las, las, este, ¿cómo se dice? Los, los callos. Los cueritos. Ay, yo sí lo haría así, o sea, por la boca se los quitan. Ay, no, estoy jugando, Val, estoy jugando. No más de pensar de que me toque un juanetón ahí o una. Te enseño yo la, 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 la cacahuatona ahí despedazada y cae a ti. No, es que una cosa es verla así de lejitos, pero tenerles que hacer, o sea, no, no, yo no podría, don Cheto. Tocala, no, 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 ¿tú qué no harías que te pagaran bien? ¿Sabe qué? Ahora que me metí la onda de querer pintar el carro, esa madre de estar, te dan tu lijita y a lijar el carro, no, señor, no, 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 me aburrí, me desesperé, eso no, aunque me pagara bien, yo no lo hago. O sea, body shop, no, el body shop, como arreglar carros, prepararlos para pintar, no, no, la neta no tengo dos cosas una, yo no podría dedicarme a la basura, a ser recolector de basura, porque soy muy asqueroso muy asqueroso te da grima todo, dices que le das todo, muy asqueroso, y por otro lado, no podría dedicarme aunque lo respeto, también respeto mucho a los de la basura y respeto mucho a los de la construcción porque yo puedo con el estrés mental, pero no con el esfuerzo físico lo dijo así bien resignada, como yo de esfuerzo físico no puedo te quiero ver en la construcción te quiero ver chileando no señor, eso yo no lo haría órale, es ahí órale, clámenle yo nací para maldar agarra la hoja de dragón súbete al segundo piso órale, órale, así ahí clavando los clavadores es un clavador perro y se va a ir así eso es cierto entonces tú ni la basura ni el constructor no el chino me preocupa más que tú ¿por qué? porque el chino no dijo eso sí lo haría eso sí lo haría no lo haría porque me volvían a pagar yo no lo vuelvo a hacer no te creas ok chale que no harían aunque le pagaran bien vamos al día telefónico 818-520-1055 o el 1-866-446-665 regresamos son cheto al aire estamos de regreso en esta esta pregunta que hizo el chino al público que era por aunque le pagaran bien ¿qué trabajo usted no haría? ¿qué trabajo usted no haría aunque pagaran bien? quiero mandar un saludo grande a mi amigo Vítor y a mi amigo Guaracha que andan vendiendo botis se levantaron a vender botis porque la perreza ahorita está dura y traían ganas de una caguama y fueron a vender unos botis que son minguainos para sacar para una chela porque el clima lo amerita saludos buenos para nada cosa vale en veces hay en veces hay pavucanas en veces hay pura quincobra así es la vida pura cheve así es la vida ¿qué haría? ¿qué no haría usted ni aunque le pagaran bien? fíjate que me estoy sorprendiendo porque casi todas las mujeres dicen lo mismo ahorita les digo que ha dicho la mujer a ver don Cheto a mí me mandó esta psiqui mosqueda dice el porter potty limpiando dice y luego en el tiempo de calor imagínate todo oliendo mal y lleno de moscas ¡ay! los baños de la construcción los portátiles ajá los portátiles fíjate que yo tengo un problema yo tengo una cosa a mí la 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 el excremento no me da asco ay ¿cómo no don Chetuleta? a mí sí ay 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 tú cállate viejo ¿por qué señor? a mí se me da asco a ver el otra vez subiste una foto donde estabas en el jacuzzi agua bien cafezosa hijo mira a mí no yo sé yo sí limpiaría baños yo sí limpiaría baños yo sí tengo algo que no harían aunque me pagaran bien ¿tampoco sí tienes su lista? yo tengo uno un jalecillo ok limpiar las ventanas de los edificios ¡ah! no no yo tengo miedo a las alturas hija ¡claro! no yo también ¿me puedo unir a su causa? yo también pero yo yo en vez de limpiar las 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 enmugraría más por estar así las oficinas ¿qué es eso? ¿es pájaro? no la pasa con el trapo pero con la mano lo rosa y deja lleno de grasa fue gente y es de gente bueno vamos a líneas telefónicas antes quiero decirle Luis dice que ni aunque me pagaran bien andaría cortando yardas hace un perro calorón y andas a por qué sucedor ese es igual que tú ahí muy muy finas muy finas muy potrancas finas bofonas ok don Cheto vamos con Joel que está en la número 2 ¿qué pasó Joel? ¿qué no harían en que le pagaran bien viejón? don Cheto yo no sería AR AR que es como mi amiga hace eso pero ella está en la área por ejemplo para darle un ejemplo pero no se asuste don Cheto por ejemplo que ella llega y mira ¿y este viejito quién es? no pues es don Cheto la va a librar no ella los desconecta ay hijo callate Dios me libre ¿qué tal si te toca descoletarme a mí? yo te la traigo pago y tú me estás no nosotros tampoco lo haría yo descoletar gente chino como nombre ya ¿cuántos? ochenta y tantos ya vámonos ya el chino si se da buen peso ya señor ya está viviendo ya está metiendo over time a la vida bye está metiendo over time a la vida gracias dice mi novia Erika Morales que ella nunca le esperaba años porque es bien grimosa uy perdón uy y eso por acá Marisela Jiménez dice el trabajo que yo no haría es manejar un camión grande soy terrible para manejar ni se diga por estacionarme jamás lo harían que me pagaran bien dice amigo Alfonso Rodríguez para allá que sea las tres reinas con Zaid el que no haría yardas y Alfonso Rodríguez que él poner concreto porque es un calorón y una madriza vámonos ah como son sacatones hijos de la tiznada me esta me la mandó la Sofía don Cheto dice ni aunque me paguen bien trabajaría limpiando casas dice mis respetos pero no lo haría son unas perras bombizas dice saludos a mi hermana Cari dice porque ellas son fuertes gonas la neta pero si Sofía trabaja en unas cosas donde pero Sofía trabaja en algo peor que limpiar casas la bufona si no Cheto pero o sea imagínate estás limpiando lo ajeno un cheto también a veces tienen rutas de varias casas o sea no nomás avientan una casa por día las compañías te van a veces hasta tres cuatro casas y es una dar en friega lo chido sería que tú limpiaras por tu cuenta porque luego hay unos casos que unos razes que trae gente y son mis casicotes si claro ni un no trabajaría en una morgue en una morgue limpiando muertos Abigail Vázquez no pues si también está gacha esa edad o acá también Rosén Díaz dice que ella no trabajaría embalsamando cuerpos ni en una funeraria dice dice nuestra amiga este Bea que ella cuidando viejitos porque él y sacina conmigo no creo que no creo que es personal pero pues si ha de estar pesado ¿no? pobrecitos pues es como como los bebés vuelven a hacer el cuidado que necesitan y todo el rollo Don Chito vamos a las líneas telefónicas tenemos en la número cuatro Arturo Arturo ¿qué no harían aunque le pagaran bien viejano? Don Chito le voy a dar mi que no haría pero por favor quiero que me dé un número que te dé un por favor después de que se lo diga yo no haría nada de vender droga no andaría el amañoso está bien viejón eso te quiero felicitar por eso ahora si no me cuelgues el número de quien querís el de Gisela ahí te va el de José Isaias cómo comunicarme con él ahorita te digo cómo te comuniques con él ahorita no me vas a colgar y me da un consejo ahí ok está bien ahora te hace el paro yo te hago el paro para que te conteste ya andaba usted dando mi teléfono y ni el mío quería oiga yo se lo mando a la chica Ferrari para que se lo dé yo tengo el de José Isaias este está bueno mira dice nuestro amigo Horacio que él nunca sería barman o cantinero porque no le gusta lidiar con borrachos otra princesa más no me gusta lidiar con borrachos ya son cuatro chicas los hombres la neta les está saliendo su lado femenino dicen así Vázquez dice bebé ni aunque me paguen bien trabajaría destripando pescado dice una amiga mía trabaja en un congelador y duelen las manos machín y aparte huelen qué asco es que ustedes quieren puro jale papita chavalos yo si mataría puercos si mataría vacas si saludos a Estefanny Gerardo si nos está oyendo a mí no si jalarían esos en rastros en limpiar baños y todo nomás pues si yo salí pues está bien chica más ahí de los andamios allá limpiando los rascacielos de Chicago yo Chicago si me sumen allá arriba no puedo creer que prefiere que prefiere matar animales y verlos sufrir que andar usted allá colgando limpiando nomás ahí ventana también también su es de chica más es de chiquísima más no mal le digo tener ni miedo a las alturas es de chica más somos cinco pues chicas ya sé y seis porque el chino el chino no dijo que jugar no a ver eso nos preocupa a todos hablando de eso me manda Jaime Campos yo no trabajaría de locutor porque se vuelven bien huevones y hasta gays dando espectáculos yo no me volví yo no me volví ya era parece que se volvió es el chino gracias ahí está la diferencia Don Cheto oiga estamos en vivo me escucho un poco raro porque se me descargó la otra cosa y pues estoy en el cedular quiero dar la bienvenida a la bella Ingrid Lásper noticias del Terri pero antes de ir a eso Ingrid cómo estás buenos días hola hola que tal muy buenos días que gusto escucharlo oiga no pues el gusto es mío tu voz para mí tu voz para mí es como un coro de ángeles que me levanta en la mañana y me da ganas de vivir pero vivir con mayúsculas muchas gracias muchas gracias dígame algo diceán de la hija del Mencho es una noticia obviamente muy importante y muy interesante Don Cheto aunque obviamente va a tener parte de su repercusión no en el Terri sino en la Unión Americana porque resulta que finalmente la hija del Mencho enfrentará la justicia de los Estados Unidos su nombre Jessica Oseguera le apodan La Negra irá a juicio en el mes de diciembre fue detenida hace apenas tres meses por las autoridades de los Estados Unidos obviamente por cargos de corrupción crimen organizado y bueno enfrentará el mes de diciembre un juicio en la Corte Federal del Distrito de Colombia este juicio inminente se espera que sea de alto voltaje por los nombres pesados que pueden salir Don Cheto evidentemente lo que quiere la justicia es ver si con el testimonio de su hija podrían llegar a tener la localización y la ubicación del Mencho que ha sido el secreto mejor guardado y que más está buscando la justicia americana en cuanto al mundo del narcotráfico obviamente bueno hay que decir que ella tiene una muy buena defensa que ha en distintos momentos pedido reconsideraciones por ejemplo se pidió la reconsideración de libertad por temor al COVID no se les no se les concedió las circunstancias en las que está detenida y la fecha en la que está detenida consideran que no era como riesgo de que pudiera contraer el coronavirus por la situación en la que está presa se metieron también otras cuestiones a nivel de jurídico como liberarla bajo fianza a cambio de dejar como garantía una propiedad con un valor de más de 500 mil dólares y que permaneciera en arresto domiciliario tampoco se le dio y bueno pues hay que ver cómo se va a manejar la defensa en este caso don Cheto porque aquí lo importante será que tanto Chitón haga a esta mujer y si da algún pitazo importante para la justicia porque sabemos que obviamente hoy por hoy pues su padre el Mencho es el líder más importante de los cárteles internacionales que están radicados aquí en México entonces habrá que ver este juicio va a ser muy mediático don Cheto don Cheto está en mute no no ya estoy ya estoy ya estoy este sí obviamente va a ser muy mediático muy seguido por todo por toda la república por todo México por también por el mundo muy internacional Ingrid es mi caso de lo que pueda suceder este correcto tenía alguna otra Ingrid gracias no básicamente era esa la importante bueno dentro del coronavirus ya se dijo que los ingres no van a regresar a clase hasta que el semáforo esté en verde el presidente volvió a decir que independientemente de lo que los demás opinen si va a ser surgida por el sureste ya va a comenzar dentro de los próximos días para las siguientes semanas y bueno como muchas novedades me pareció la más relevante interesante se debería de esperar Andrés Manuel es que ya se desesperó es que ya usted lo debe de saber que a su edad avanzada ya la gente se vuelve menos tolerante don Cheto sí pues yo yo sí me desespero pero solamente porque no te veo pero aparte de eso yo estoy aguantando bien bien todo ya no me voy a emocionar porque luego la Giselle me escribe y me dice que a todas nos dice lo mismo entonces ahora no me voy a posicionar don Cheto yo la tengo bien informada mi amiga eso sí señores yo le paso nota mira Ingrid no sé si a todas pero por lo menos a la abogada a Silvia Olmedo a Ailín Mujica a Ailín Mujica a todas les dices que llegan de invitadas pero a ver don Cheto a ver don Cheto conmigo tiene todo yo soy abogada si quiere consejos de sexo también se los puedo dar y también se puede hacer música y le canto de regadera o sea que tiene todo conmigo para qué con las demás no entiendo Ingrid tiene razón a todas le digo lo mismo sobre usted no le quiera componer síganle en sus redes sociales como Ingrid John bajo lasper Ingrid John bajo lasper todo pegadito Ingrid John bajo lasper lasper con z así como lasper pero con p lasper y ahorita regresamos Don Cheto al aire oiga familia déjeme decirle que Estrella TV estrena programa señores estrena programa que se va a llamar bueno se llama Chisme en Vivo señores y le damos la bienvenida a una de las conductoras de Chisme en Vivo el nuevo programa de Estrella TV que junto con Javier Ceriani van a hacer este programa pues como su nombre lo dice de Chismes del Espectaculo y más un show picante de Farándula de Estrella TV un programa atrevido y la verdad muy divertido cargado de exclusiva sobre las estrellas más importantes del momento con el estilo único de Elisa Beristain y Javier Ceriani que son gurús del espectáculo le damos la bienvenida a Elisa Beristain como está Elisa hola don Cheto ¿cómo estás? quiero que sepa que yo le quiero tanto le admiro y estoy pasando también esta oportunidad de esta llamada en mi programa de redes sociales que continúa como siempre junto con mi compañero Javier Ceriani Chismes No Like entonces ahorita me estoy me estoy oyendo ahí en Chismes No Like te está oyendo don Cheto oiga pues saludos a todos los que les gusta el chisme que están muy al pendiente de Chismes No Like un saludo a todos de parte de acá y ustedes también la están escuchando nuestros cuatro radioescuchas y platíquenos pues de este nuevo proyecto ya en televisión Elisa Beristain Omar Vitas y Compas déjenme comentarles que gracias a que mi compañerito de su titre Javier Ceriani y su servidora tenemos ya más de año y medio trabajando todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana hora del pacífico aquí en YouTube y en Facebook y en todas las redes sociales pues que empezamos a sacar un montón de exclusivas por ejemplo fuimos nosotros que vinimos a conocer el romance entre Lupillo Rivera y Belinda muchos escándalos y nosotros también dijimos la parte de que pues las regalías de José José estaban siendo apoginadas por el tipo Teybo y ya saben cuál el Sergio Mayer entonces hemos dado muchas exclusivas y todo este éxito porque trabajamos 24 horas del día pues ha sido premiado porque Estrella TV se fijó en nosotros entonces gracias a que la gente que nos ve aquí en nuestro programa nos han hecho fuertes compartiendo el programa poniéndoles like pues dijeron pues que se traigan este programa para aquí y pues ahí vamos y empezamos vamos a estar el reto fuerte vamos a estar del lunes a viernes de 4 3 centro de la tarde a 5 de la tarde en horario donde está la familia donde está la comadre donde está el compadre porque déjenme decirle don Cheto y usted me comprenderá el compadrito el hombre también es rechismoso son rechismosos más que lo negamos pero son rechismosos son rechismosos bueno pues entonces vamos a estar trayéndoles la exclusiva tenemos el gusto de que por el momento pues todos los programas de espectáculo y no solamente los programas los periódicos más serios como un FOBAY por mencionar alguno que mueve el espectáculo a nivel no solamente en México sino Latinoamérica siempre retoma nuestro contenido estamos siendo monitoreados siempre hemos denunciado situaciones de pues de un que andaba por ahí pues manoseando y metiendo mano a chicas que querían llegar a ser conductoras hemos este pues no tenemos filtro no tenemos miedo ¿por qué? porque entendemos que ahora la comunicación cambió que la gente tiene la válvula la gente con una inmediateza en las redes sociales nos dice por aquí sí por aquí no no digas esto este no nos perdonan ni una si nos equivocamos entonces estamos con ellos y este éxito es gracias única y exclusivamente a ellos y pues ahí vamos a estar mi compañerito de Cupitra Javier Ceriani y su servidora Don Cheto así que cuídese Don Cheto porque si por ahí le encontramos algún chismecito le van a sacar todo no pues sí a Mándinos paparazzi ahí cuando voy entrando a la Vallarta vimos a Don Cheto que salió con el carro copeteado así como así para para dar la nota pues ahí algo ahí sale con el carro copeteado de la Fus4Less se le ve un pollo roquizado y a cositas así pues quedé yo la nota ahí bonito ¿verdad? eso precisamente no sería una noticia mire ¿qué le parece si mejor cubrimos sus infidelidades con doña Carmela? eso sí es noticia diga que ando con saque mi una nota que ando con Aileen Mujica inventile algo ay para que digan para que la gente diga así Don Cheto viene así como lo ves anda manejando motores aunque no maneje mire Don Cheto usted no está para saberlo pero yo le voy a informar va a tener que tener usted mucho cuidado porque alguien como usted comparte el éxito en el famosísimo programa de Tengo Talento mucho talento pues por ahí andan diciendo que tuvo no que tiene ojo eh aclaro que tuvo coronavirus y usted tiene que antes de sentarse ahí pedirle que le enseñe su su examen clínico que no vaya a ser asintomático oh pues yo voy a pedir currículo que me pasen el currículo todos los de la mesa para ver quién fue porque no quiero yo errores como quiera que sea oiga Elisa le mandamos un abrazo grande a usted y a toda la auditoria de Chismes no la haiga Javier Seriani y deseándoles como dicen ustedes los de los Chismes cuando dan una nota deseándoles lo mejor en su nueva etapa este deseando y lo mejor en este nuevo programa eh que nos vamos a estar muy al pendiente de Chismes en vivo cuando arrancamos arrancamos este lunes a las 4 3 centro en Estrella TV mi querido don Ceto ándele pues Elisa Beristán y Javier Seriani empiezan con Chismes en vivo 4-3 centro a partir de lunes y no se lo pierda regresamos y seguimos disfrutando de Don Cheto 49 minutos después de la hora Don Cheto y bueno este fondo que escucha es porque esto es noticia de último momento debido a todas pues estas huelgas que se han llevado a cabo ya el ex policía de Minneapolis que se arrodilló en el cuello de George Floyd está oficialmente bajo custodia estatal Don Cheto esto es lo que se acaba de saber obviamente pues todavía faltan los tres policías también que fueron parte de de este suceso pero pues ya es oficial que los tienen bajo custodia a este señor que lo refundan en la cárcel por el amor de Dios ojalá que hagan algo para que este señor lo juzguen por asesinato porque eso fue lo que hizo asesinar a alguien el trabajo de un policía es prevalecer el orden yo no sé qué estaba haciendo Floyd el hombre que desafortunadamente perdió la vida pero en los videos se ve claramente que él jamás puso ninguna resistencia al arresto ni venía armado ni haya dicho lo que haya dicho o ya se haya sentido atacado de cualquier forma a los policías el trabajo de un policía es prevalecer el orden no matar bueno claro y ahora cabe mencionar que este ex policía Chauvin que lo acaban de arrestar pues tener bajo custodia tenía ya 18 quejas pendientes o sea anteriores que se habían reportado y solamente una vez se le puso técnicamente un castigo obviamente nada que ver nada heavy que le costara el trabajo sí nada que le costara el trabajo como ahorita pero pues obviamente el gobierno está sintiendo la presión social porque esto ya se salió de control con estas con estas protestas perdón con las destrucciones que se están llevando a cabo cuando la gente lo único que está pidiendo pues es justicia y esto es lo más actualizado lo que está sucediendo en estos momentos señores y pues a ver vamos ahora que se le juzgue y así terminarán las protestas pues así terminarán las protestas pues sí Don Cheto claramente que esto ahora también pues lo que la gente está criticando mucho son los comentarios de Donald Trump ante esto que hizo fuertemente una declaración en sus redes sociales llamando a estas personas que están protestando pues vándalos y dijo que si es necesario pues obviamente va a poner mano dura y este saqueos van a terminar con balazos textualmente entonces pues sí como que no es el momento para contestar de esa manera ¿no? o sea no está la situación está muy hostil en ambos lados y creo que ahorita lo que necesitamos es paz y no poner las cosas o encender la mecha más de lo que ya está se va a poner duro ay 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 pues también faltan los otros ¿no? tienen que agarrar a todos yo digo que no nomás él todos los a él y al otro que no hizo nada todos allí van van todos allí con diferentes cargos si quieren pero todos todos a pagar ese jale ya nos vamos muchachos pásenla bonito que tengan un feliz fin de semana Don Cheto sé que pues así que diga planes que vamos a hacer es fin de semana puro party aquí barriendo en la casa trapeando ya saben los loquerones de Estela Rosa en la noche noto pero que pase un lindo fin de semana lo amamos los quiero mucho fácil a bonito síganme en Don Cheto a la igre si quieres seguirme ahí en Instagram ahí puse en las historias las recomendaciones de esta semana de las películas los quiero mucho gracias Ferrari tapa tija tapa tí con una gorra digo muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire ¡Gracias! 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 Gracias.